Héctor, ¿cómo estás? Genio. La noche paranormal, ¿qué significa para mí? Una compañía. Yo trabajo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. De lunes a viernes, de 8 a 24, son la mejor compañía que puedo tener acá en el auto. Yo soy remisero. Espero ese horario para escuchar las historias, para compartir con ustedes, mande unos mensajitos, es otro tema. Pero soy una compañía. Soy una compañía en el auto, en el camino, en el laburo. Unos genios. Además, el programa está buenísimo. Escucho atentamente tanto las historias de los oyentes como las historias de ustedes, la historia central. Es más, la historia central no me la pierdo por nada. Por nada. Esté en viaje o no, les subo el volumen y, bueno, van a tener que escuchar la noche pop paranormal. Son más juntos conmigo los pasajeros. Así que vamos a ir asustándolos un poco. De 8 a 24, Héctor, dale. Genial. Un saludo a la nile. Hola, Héctor. Hola a todo el equipo de Noche Paranormal. Me llamo Alberto. No hace tanto que escucho el programa. Me lo recomendaron los compañeros de laburo y desde entonces lo escucho siempre. La verdad que es muy admirable el programa. La verdad que está muy bueno. Bueno, con el tema de qué decías. Hay veces que uno te imita la voz y todo eso. Pero bueno, depende de la onda también, ¿no? Con la mejor de las ondas. Y hay gente que no, hay gente que tiene mala leche. Yo creo que hay mucha gente que se burla. Creo que nos burlamos de lo que no entendemos o lo que nos asusta. Entonces es un mecanismo de defensa de burlarnos. Y la noche paranormal significa algo único. Porque no vas a encontrar en toda la radio no vas a encontrar nada parecido. No hay forma de encontrar algo parecido. Así que, muchachos, ojalá sigan muchísimos años más. Les mando un gran abrazo. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo estás? Te habla Rubén Consolaciones. Hace mucho tiempo que nos mando un audio al programa. Lo escucho todas las noches. No estoy interactuando tanto como antes en Twitter, pero se sigue escuchando igual. Y te estás escuchando qué significa el programa para uno. Muchos boludos que critican, que estamos que escuchan el programa. Yo lo empecé a escuchar hace mucho tiempo, cuando la primera vez que estabas en la pop, porque estaba haciendo lo que era el curso de la opusión. Y me habían hablado de un programa que estaba bueno, contaban historias de terror. Y bueno, ahí fue cuando te empecé a escuchar. 2016, si no me equivoco. Pero ahí 2017. Y bueno, después te escuché en la otra radio, en Bebana. Y ahora, de vuelta en la pop. Es un programa que estás en muy buena compañía, más allá de la cuarentena, que sentías que comías conmigo todos los días, conmigo, con mi pareja. Te escuchábamos siempre a la hora de comer y te hacíamos el aguanto hasta las 12. Con goodbye, goodbye, worker. Ja, buen tema. Pero no, quería agradecerte también por todo lo que hacías, por toda la buena onda que le pones y por ser fiel a vos mismo también. Por más que te critiquen, no te crees que son boludos, nada más. Quieren llamar la atención. Te mando un abrazo a la luz. Gracias por todo. A mí me da el programa a respeto hacia ellos. No temer, pero saber que existen. Eso significa para mí. Estoy trabajando en la máquina de coser y los escucho todas las noches. Hasta las 12. Hola, Héctor, querido. Para mí la noche paranormal es mucho más que un programa de radio. Se tratan cosas que toda la vida muchos de nosotros nos fueron pasando y que nunca le encontramos explicación racional, por así decirlo. Y aparte, yo trabajo de noche, todas las noches, repartiendo sushi y es la mejor compañía que puedo tener. De vez en cuando me agarro en los chuchos, en algunas esquinas oscuras. Los quiero. Gracias. Gracias, loco. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la República Argentina. Todos tirando buena onda porque yo ayer preguntaba qué significaba la noche paranormal para vos. Llegaron un montón de mensajes, loco. Gracias por el aguante. Y te lo puedo preguntar hoy de nuevo. Hoy miércoles 30 de marzo. Ya se va marzo. ¿Qué significa la noche paranormal para vos? Te invito a mandarme un audio de WhatsApp. A partir de ahora, dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. 11, 27, 84, 1073. 11, 27, 84, 1073. Todo el mundo a reportarse. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país? Estás escuchando la pop. 11, 27, 84, 1073. Quiero audios. Que explote el carrete de audio, loco. 11, 27, 84, 1073. Pasaron minutos de las 8 de la noche. Arrancamos la noche del miércoles 30 de marzo. Desde ahora y hasta la medianoche, la noche pop paranormal. ¿Qué significa la noche paranormal para vos? Decímelo también, querido. Decímelo. Dale, guacho. Hola, Héctor. Hola. Buenas noches. Acá Fabián, el camionero. Yendo a Neuquén. Para la noche. Estoy en Catamarca. Arriba, guacho. Buenas noches, Héctor. ¿Qué onda? Vamos, que empieza trasnoche. Dale, loco. ¿Qué me estás haciendo esperar? Dale, que quiero escuchar trasnoche. Dale, guachín. No puede ser. El pela de sonado. El pela desolado, ¿no? Pela desolano. Saludo para la negra, Erika. Chau, palo. Hola, soy Paloma Cosme. Hola. Soy el paso del rey. Hola, soy Loco Valentín Núñez. Y soy de Moreno. En la radio está muy buena. Bueno, vamos, chicos. Ah, qué tremendo. Hace una hora pasamos con mi señora Colecocho por el cementerio. Todo por Jorge Iñubo. Sí. Me acordé que contaban algo de un árbol. Que estaba ya no la obliga de correr. Y aparte, con este nublado, hoy en el cementerio, re jugoso. Hola, Héctor y equipo. Nosotros estamos acá con Santi. Sí, hola. Siempre que salimos del local, escuchamos la radio. Muy buena la radio, las historias que cuentan. Mandamos un saludo. Saludo, Loco. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Besos. Si quieres salir al aire para ya empezar a contarme historias paranormales, escribí la palabra Vivo. Dos puntos. Ponéle un título a tu historia. Mándamelo al WhatsApp Paranormal. 11 27 84 1073. Te llamamos nosotros a vos. No gastás un mango. Mándale la palabra Vivo al WhatsApp. 11 27 84 1073. Héctor, ¿cómo estás? Bien. Para la próxima, cuenten algo sobre la vida de Freddie Mercury. Andrea de González Cato. Hola, André, dale. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo va Radio Pop? Estamos escuchando las historias. Acá, vikinga de caballito. Hola, vikinga. Con el cóndor. Acá te voy a contar una historia que está pasando en este momento. Me da miedo eso. Hola, Héctor. Hola, chicos. Bien. Yo te conocí gracias a Cristo. Fui un compañero de trabajo. Sí. Trabajando juntos. Empezaste a escuchar tu radio. Me gustó. Y bueno, ahora soy un nuevo oyente. Excelente, loco. Pasamos de contacto a muchos conocidos para que escuchen la radio y se copen. La verdad que es muy buena la radio. Un abrazo para todos. Esa es la que va, loco. Todo el mundo, por favor, a contarle a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchan Pop Radio. En estos días te van a llamar de Ibope otra vez. Mirá que vamos por el primer puesto. Ni en pedo me voy a conformar con estar tercero. Ya te lo digo. Vamos por el puesto uno. Liderando la noche de Argentina. Esto depende de vos. Ya escuchar no se estás escuchando. Ahora, cuando te llamen de Ibope, responde la encuesta. Porque si no la respondés, es como si no nos escucharas. Así que no sea, boludo. Ayudanos. Si te llaman de Ibope o te mandan la encuesta por mail de Cantar Ibope, tenés que responder que sí, que escuchás radio de noche. Te van a preguntar si escuchaste radio de noche, qué radio escuchaste anoche. Sí, yo escucho todas las noches de lunes a viernes, de 20 a 24 horas, Pop 101.5. Yo escucho de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, Pop 101.5. La noche paranormal. Héctor Rossi, dale todos los datos como para que nos pongan el poroto a nosotros. Héctor, soy Lito de Quilmes. Yo me quedé hasta las 12 de la noche. Excelente, loco. Estoy viajando en la autopista, estoy escuchando otra noche paranormal. Increíble el programa de hoy. Gracias, chicos. Bueno, largamos. Estamos listos para empezar las 4 horas de radio. Ya saben, para salir en vivo, la palabra vivo. Dos puntos, el título de la historia al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Clima paranormal. Señoras y señores, sean bienvenidos. Sean bienvenidas al verdadero ritual radiofónico de todas las noches. Esto es, la noche Pop Especial, Paranormal. Llegó el miedo. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche. Paranormal. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rosy. ¿Qué tal? ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Priscila. Me llamo Priscila. Priscila. ¿Y cuántos años tenés, Priscila? Tengo once. Once. Bueno, bienvenida. ¿Vos me vas a contar la historia? Sí, la verdad es que sí. Sé que me pasan bastantes cosas. A ver. Soy José C. Paz y siempre te escucho todas las noches. Bueno, mi teoría es que mi mamá hizo un kiosco en la pisa de mi abuelo. Y bueno, desde que él falleció, siempre pasan cosas raras ahí, como que yo siento el cañón de agarrar el pelo y me lo tía. O de algunas ventanas solas se cierran las cortinas, se caen las cosas o desaparecen cosas. Perdóname, hay una parte que no entendí. ¿En la habitación donde dormía tu abuelo o donde murió tu abuelo? Donde dormía. Dormía. O sea, él falleció en su habitación. Bueno, ¿y en esa habitación qué dijiste? Porque no entendí, ¿pusieron un kiosco o algo así? Ajá, hicimos un kiosco para... y vivimos ahí por eso. Claro, entonces, ¿en ese lugar donde hoy funciona el kiosco pasan todos estos eventos paranormales? Sí, y una vez nos quedamos a dormir y hay una puerta que estamos haciendo. Y me acuerdo que me había levantado en medio de la madrugada y había visto la sombra de alguien bastante alto y bastante grande. Y yo me había asustado cuando levanté a mi mamá y le dije que veía algo. Ella se levantaba para fijarse y no sabía nada. Seguimos y siguen pasando cosas nuevas, pero yo me quedo tranquila porque pienso que es mi abuelo. Claro, que está ahí con ustedes. Que está ahí con comunicarse de alguna manera con nosotros. Gracias por tu historia, che. No, gracias a vos, Héctor. Te mando un beso. Sí, un abrazo. Chau, chau. Así empezamos, somos Multitar, que nos escuchan los pibes y nos escuchan los viejos. Ya no sé, ni pibes ni viejos, estoy en el medio. 11-27-84-1073. A partir de ahora usamos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia. Paranormal, mística, sobrenatural o lo que sea. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, me podés llamar por llamada telefónica o por llamada de WhatsApp. Mismo número. 11-27-84-1073. En Instagram, arroba popradio115. Ya subimos el video paranormal de hoy. Se meten en el Instagram de la pop, arroba popradio115. Mira el video, dale un like, comentalo. Arroba en los comentarios a tus amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Síganme, por favor, en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Tengo la tilde azul para que vean que es mi cuenta posta. Es más, los invito a todos y a todas a hacer una historia en Instagram. Mirá qué fácil. Con mi foto, si querés, o con tu foto, o con un video selfie, o con un GIF. O elegí estos stickers copados de terror, poner una musiquita de terror y escribí este texto. Yo, de lunes a viernes, de 20 a 24, escucho arroba popradio115, arroba Héctor Locutor Ok. Y pegale la etiqueta del enlace en Instagram y en el enlace pone www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Vanquen un minuto. Estamos vendidos hasta las bolas, así que ya volvemos. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rosy, en la pop 115. Hola Héctor, buenas noches. Soy Lili desde Bursaco. Te quería contar que en este momento, la verdad que me encuentro muy emocionada, porque acabo de escuchar lo que hablabas de Gerardo Rosy. Lo escuché cantar y la verdad que no pude evitar las lágrimas, ¿no? Y bueno, vos preguntaste a todos los oyentes si algo nos había sucedido con él, si habíamos tenido alguna experiencia. Sí, yo te cuento que sí, y es loquísimo y es rarísimo. Pero anoche justamente, justo hace un ratito se lo comenté a mi esposo. Anoche le digo, vos no sabés con quién soñé. Soñé con Gerardo Rosy, le conté a mi esposo. Cuando yo jamás lo vi personalmente, nunca tuve nada que ver. Soy una espectadora más de lo que eran los programas de Morphe en Telefe y nada más. Y de vez en cuando, no es que era fanática de Rosy, como para haberlo soñado. Así que nada, no sé si me estaba hablando, porque vi que gesticulaba, vi que estaba un poco más mayor en el sueño. Pero era él, era él porque estaba pegado a mí y me hablaba y gesticulaba, pero bueno, no sé. No sé si se tratará de que yo también estoy con algunos problemitas de salud y a lo mejor me vino a dar ánimo, fuerzas, sin darme cuenta. Bueno, nada, esa es la experiencia y la acoplo a tu pedido. Un beso para todos, buenas noches. La radio cada vez mejor, ¿eh? Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Con el mayor de los respetos para la familia de Gerardo Rosín, alguien a quien conocemos, conocíamos obviamente, y que trabajó en esta casa, en la pop. Mucha gente soñó con él ahora que falleció, ¿eh? Desde Patricia Sosa, que después se encargó de aclarar a qué se refería con ese encuentro que tuvo en otra dimensión. Hasta un montón de gente que, como Lili, nos cuenta que sí soñó con Rosín. ¿Será que, insisto, sin querer faltar al respeto, no es esa la intención? Son preguntas que nos hacemos. ¿Será que las personas, al desencarnar, las personas tan queridas y conocidas como él, permanecen un tiempo? ¿En el plano o en la conciencia de los otros? No sé. Si viviste alguna experiencia, mándame un audio, 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Hola, ¿cómo te vas? Soy Pablo de la Ferrere, Héctor. ¿Qué tal, Pablo? Siempre escuchamos tu programa. Muy bien, toda la... Te escuchamos, ¿eh? Gracias. No lo puedo creer, me siento, mirá. Bueno, mirá lo que te quería comentar, lo que te comenté más o menos en el audio, que nosotros vivíamos en una casa, ¿viste? Ahí estábamos alquilando, acá en la Ferrere también, kilómetro 28. La cuestión es que la casa era nueva, ¿viste? La construyeron para alquilar. Nosotros caímos justo para estrenarla. O sea, que ahí no había vivido nadie. Pero sí se ve que la casa tenía unas historias, ¿viste? Porque era como que el terreno estaba en disputa. Y, bueno, la... ¿Viste que cómo es? Un terreno de un lado, un terreno del otro. Y salen cada una a la calle, distinta. Y se comunicaban entre sí. Y la mitad del terreno, digamos, de lo que sería un terreno, esa señora se quería adueñar, aparentemente, del terreno que estaba atrás. Qué bueno, era del papá del muchacho este. La cuestión es que la señora esta andaba en cosas raras, ¿viste? Después nos enteramos con el tiempo. Y se ve que se quería quedar con el lugar. Entonces, bueno, resulta que nada. Yo trabajaba y llegaba tarde. Y era el último que me acostaba, ¿viste? Y a veces me quedaba mirando la tele. Y, sinceramente, tenía una rara sensación mientras estaba mirando la tele. Era algo raro y algo que nunca me había pasado a mí en la vida. Y nunca pensé que me iba a pasar. Pero, bueno, es como que eso mismo de que nunca me haya pasado nada me hacía ser un poquito escéptico. Y también como esquivar, ¿viste? Eso de lo que está pasando. Bueno, la cuestión es que yo estaba recostado mirando la tele y de repente yo veía como, por ejemplo, tipo una sombra. Y yo se lo adjudicaba al sueño, ¿viste? O a la tele cuando se mueve que hace como sombras en la habitación. Y, bueno, la cuestión es que a veces me sentía tan, pero tan, tan... O sea, me daba miedo, te digo la verdad, ¿viste? Porque yo no se lo podía transmitir a mi señora o... Bueno, mi nena era bebé todavía. Pero no quería, ¿viste? Como que, aparte, soy el hombre, ¿viste cómo es? Este, bueno, la cuestión es que de repente por la ventana se veía que pasaba alguien y después vos, por ejemplo, yo iba y me fijaba, ¿viste? ¿Qué carajos se me mandaron, viste? Se metieron a robar. Y no, no había nada. Bueno, resulta que con el tiempo después nos fuimos de ese lugar. Nos fuimos, nos mudamos a otro lugar y, bueno, quedó la amistad de la dueña de la casa con la de mi señora. La cuestión es que pasó el tiempo, pasó el tiempo y, bueno, nunca nos habían dicho nada y salió un tema y empezaron a hablar de eso, de que el nene veía una sombra o algo así, una especie de espectro, y le empezó a transmitir a los padres que le pasaba eso. Entonces, como que no le creían, esquivaban el bulto y, bueno. Después, cuando el marido se iba a bañar, no sé, por ejemplo, o se le apagaba la luz, ¿viste? O se le cerraba la puerta y, bueno. Entonces, cuando ya el problema empezó a llegar a mayores, empezaban a abrir y a cerrar las puertas. Como comenté en el audio, que el celular de la nena estaba prendido, digamos, se activaba la pantalla y se empezaban a pasar así, como por ejemplo, las historias de Instagram o a mover para arriba, para abajo el celular, como si alguien lo estuviera usando. La cuestión es que estaban todos recagados y se iban a ir de la casa, del susto, y ya no los dejaban vivir tranquilos, ¿viste? Se emprendían y se apagaban las luces. La cuestión es que yo, a mí me resultó unas bolitas de palo santo que había comprado, que venían por tres, en una especie de santería o algo así, y bueno, la cuestión es que yo en el trabajo había una re mala onda. Prendí esas bolitas y empezó a hacer un montón de humo, pero por el tamaño de la bolita y la cantidad de humo que salía, imagínate, se llenó todo el local de humo con una sola bolita. O sea, resulta que cuando el humo era así excesivo era porque había presencia o mala onda o lo que sea. La cuestión es que, llamalo como quieras, empezó a ir todo re bien, ¿viste? Empezó a cambiar la onda, el lugar, todo, y bueno, después lo hice también en mi casa, ¿viste? En la que estábamos alquilando actualmente, en ese tiempo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que, mirá, te lo cuento así, a mí me salió de corazón decirle, mirá, Tomás, yo tengo esta bolita de palo santo, prendela en tu casa, hacelo con fe, le digo, ¿viste? Entonces, no sé si querés hacer una oración o lo que sea, le digo, hacelo con fe y bueno, y vamos a ver qué pasa. Cuestiones que de un día para el otro, bueno, se dejaron de ver, ¿viste? Pasan los días, ¿no? La cuestión es que después un día le preguntó, y cuando le preguntó le dijo, como que no, que se había cortado eso, ¿me entendés? Que toda esa mala onda, todas esas cosas raras que estaban pasando, yo no sé si adjudicárselo al palo santo o a lo que sea, pero, sinceramente, hoy en día le preguntás y no pasó más nada. ¿Vos creés que, o alguien que sepa realmente qué fue lo que pasó? Porque la bolita esa de palo santo, santo remedio, fueron curas a bendecir la casa, fueron esos que te llenan la casa de humo con no sé qué, ¿viste? Que hacen... Con incienso. Por ejemplo, ¿viste? Por decir, te fueron y le hacían tipo oración, agua bendita, y todo lo que vos quieras, y encima le cobraban, me parece. La cuestión es que la bolita de palo santo, del tamaño de un bolón, de cuando jugábamos a la bolita, los bolones, de ese tamaño, lo prendieron en un plato, ta, 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 no pasó más nada. Una cosa de loco. Qué locura, che. Gracias por compartir tu historia. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Saludos grandes. Un abrazo. Genio. Chao, loco. Gracias. Cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes, de 20 a 24, estamos en la pop. Nos ayudan un montón si van al WhatsApp paranormal, si nos agendas primero, 11 27 84 1073, vas a la fotito de perfil de nuestro WhatsApp, amplía la foto, hace la más grande, hace una captura de pantalla de la foto de nuestro perfil, y la pones de estado en tu WhatsApp, para que tus contactos vean que estás escuchando pop. Hola, reenvías a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp, 11 27 84 1073. Bienvenida a la Argentina, Romina Carballo. Hola Héctor, hola paranormales. Estamos a miércoles, el ombliguito de la semana, como digo, llegamos a la mitad con un montón de historias increíbles que nos hacen llegar, de experiencias tuyas, de familiares, de amigos, gracias por estar del otro lado noche a noche, arroba Héctor Locutor, ok, en Instagram, arroba soy la mona ok, para los que me preguntan, y por supuesto, como siempre, nuestro WhatsApp de contacto, que es nuestro WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Fíjate el tema de hoy, que está súper conectado con la realidad, y el titular es muy fuerte, bueno, como muchos de los que te contamos noche a noche, junto a Héctor Rossi y todo nuestro equipo. Famoso psíquico, predice el fin de la guerra en Ucrania, y la muerte de Putin. La guerra de Rusia en Ucrania se ha prolongado mucho más de lo que todos pensaban, me parece. Bombardeo implacable en las ciudades, y en los pueblos del país, que ha causado más de 600 muertes de civiles, y todas las que no conocemos, ¿no? Ha destruido infraestructura civil, obligado a más de 3 millones de personas a huir de Ucrania, generando un terrible caos en el mundo, y una nueva crisis humanitaria. Y también en este tema aparece lo paranormal. ¿Por qué? Porque hay un famoso psíquico que predice el fin de esta guerra sin sentido, y la muerte de uno de los líderes. De este tema y muchos más, hablamos hoy en la Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Hola Héctor, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Mira, tengo 21 años, me llamo Gabriel Mendoza, vivo acá en Barrio Parque Moreno, Paso del Rey, Partido de Moreno. Primero que nada, te voy a agradecer porque volviste a la radio, sos un crack. Siempre te vivíamos escuchando con mis hermanos, con mi viejo, que mi viejo ya partió, partió, Dios se lo llevó, pero siempre te vivíamos escuchando a pleno, a todo volumen. Y te agradezco porque volviste a la radio y siempre escucho tus historias, siempre escucho tus programas, son muy lindos, son muy entretenidos y siempre te banco a full, siempre estoy con un matecito ahí, tomando un mate y siempre te banco, te banco a muerte. La verdad que sos un crack. Y bueno, mira, voy al grano, te voy a contar mi historia paranormal. Mira, mi viejo falleció hace tres años, el 2 de junio del 2018 y se lo extraña, obviamente, son cosas que pasan en la vida, pero bueno, Dios se lo quiso llevar y la verdad que, mira, yo soñé que estaba en un cuarto, sentado en una cama y mi viejo se me presentó y se arrodilló delante mío y me dijo, hijo, vengo a despiderme de vos, mira que papá está en un lugar mejor, papá está en un lugar tranquilo, en el paraíso, donde hay paz, donde uno puede descansar en paz, donde hay tranquilidad, vos no te preocupes, vos no tenés la culpa de nada, me dijo, viste, me abrazó, me dijo, te quiero mucho y me abrazó, y ahí me desperté, cuando me desperté, me cayeron las lágrimas, fue algo muy hermoso, muy lindo que me pasó en la vida, después no volví a soñar más con él, pero fue algo muy chocante, muy lindo, mi viejo era muy creyente, siempre lo tenía a Dios presente, siempre rezaba, siempre hablaba de Dios, y la verdad que, bueno, son cosas que pasan y te quería contar esta historia y muy lindo tu programa, siempre te escucho, muchos éxitos y muchos abrazos, bendiciones. Estamos en vivo, hasta las 12 de la noche, 11 27 84 1073, hoy hay, historia central, estreno, suban el volumen. Esta es, la historia real de, humo sobre el agua, en primera persona, en primera persona, me llamo José, soy de Puerto Tirol, provincia de Chaco, aquí, no saben las historias que hay, les iba a contar una de Globizón, pero esa está muy quemada, esto me sucedió en una zona, llamada Barrio Los Pescadores, este lugar, se sitúa bien en la entrada de la ciudad, al costado de la bajada del puente, que une Chaco con Corrientes, habrá sido el año 94, no recuerdo bien, yo había ido hasta ahí, para visitar a mi primo Carlos, él se encargaba de cuidar a nuestro abuelito Roque, cuando me llamó y me contó que el nono había fallecido, junté cosas en un bolso y fui, al otro día yo estaba en su casa, mi idea era ayudarlo con los gastos del sepelio y todo lo demás, para mi sorpresa, me enteré que nuestro abuelo había fallecido días antes de que mi primo me llamase, no solo eso, casi lo recago a puteadas cuando me dijo, ya está en el río el abuelo, es el lugar que tanto le gustaba, yo pensé que había tirado al pobre viejo al Paraná, la realidad, era que había solicitado una cremación, y arrojado las cenizas al agua, mi abuelo era lo que en la zona llaman mayonero, debido a que pescan con unas redes llamadas mayones, esta actividad está considerada clandestina desde los 80, pero bueno, que se le va a hacer, la gente tampoco puede cagarse de hambre, pasamos la tarde tomando mate y rememorando la infancia con mi primo, me dijo que podría quedarme cuanto guste, al día siguiente, él fue a resistencia para hacer trámites, yo también me levanté temprano para ir a pescar, era pleno julio, hacía mucho frío, yo no tenía idea de cómo pescar con esas redes, así que busqué una caña, luego me subí a la canoa, había bastante neblina ese día, por eso no tiré la canoa tan lejos de la orilla, arranqué a pescar a las 6 de la mañana, yo pensaba que la neblina se iba a ir, pero cuando menos me di cuenta, no podía ver absolutamente nada, estaba a punto de moverme, solo un adelanto chicos, solo un adelanto, gracias por estar con nosotros, solo un adelanto, en un rato la historia completa, 1127, ¡Dale Héctor, me la dejaste picando! 1127 84 1073, para hablar en vivo, llamen a ese número, o manden la palabra vivo, o manden un audio, si quieren comentar en Twitter, numeral de 20 a 24, Pop Radio, ya volvemos. la noche paranormal, la noche paranormal, escuchar, para creer, hasta la medianoche, Héctor Rossi, llamada de WhatsApp, 1127 84 1073, hoy hay historia de estreno, en este super miércoles 30 de marzo, pero vamos al archivo, suban el volumen, 2014, esta es, una historia central, retro. Esta es, la historia real de, Los Fresquitos, en primera persona, en primera persona, me llamo Alberto Márquez, soy guionista, y vivo cerca de un cementerio, desde el año 2000, venía escribiendo guiones, del género de horror, con relativo éxito, son varios, los cementerios visitados, que usé como locaciones, para mis textos, como el de la isla Martín García, el de Morón, el de la Loma de Mar del Plata, y el de Federación, en 2008, fui a una filmación, de un mediometraje, sobre un texto mío, al cementerio del barrio, conocía al padre, del que dirigía, y no pude negarme, a ayudarlos, entre toma y toma, durante aquellos días, solía salir del cementerio, para comprar cigarrillos, y fumar un pucho, lejos de tanta muerte, en una de esas salidas, un vecino anciano, me preguntó amablemente, ¿qué estábamos haciendo? le conté, que era una filmación, de una película, el vecino, que se presentó, como Carlitos, respiró aliviado, menos mal, que no son, de los fresquitos, dijo, con ligeros temblores, que adjudiqué, a un probable Parkinson, le pedí, que me contara, quiénes eran, los fresquitos, si era alguna bandita, de chorros adolescentes, de la zona, que yo no conocía, porque aunque también, era del barrio, estaba ahí, hacía poco, no sé si son, de la zona, pero son, más o menos, una banda, nunca viste, los autos negros, pitucos, que andan, por el cementerio, entrada la noche, dijo Carlitos, encontré, eso como disparador, interesante, para hacer un guión, sobre los dichos, de este hombre, lo cité, para vernos, y que me contase, más detalles, fue un domingo, a las 14 horas, en una pizzería, de la ciudad capital, de esa provincia, Carlitos aceptó, con mucho agrado, y se fue, el domingo, nos encontramos, Carlitos me contó, lo que se decía, en el barrio, los fresquitos, son un grupo, de gente, bastante adinerada, que le da dinero, a cocherías, y cementerios, para canibalizar, y hacer rituales, con personas, que no tuvieran enfermedades, y que hayan muerto, en accidentes, para mí, que querés que te diga, no se puede hacer, si no hay complicidad, con gente poderosa, escuché, que un tal, Oliveri, empleado del cementerio, sería el nexo, entre los fresquitos, contratantes, las cocherías, y los que hacen, las exhumaciones, al terminar la charla, dos horas después, y volver a mi casa, para descansar, antes de ir a otro día, de filmación, comencé a recordar, que observé, algunas noches, y madrugadas, varios autos negros, de lujo, ir hacia el cementerio, aunque sin lograr, verlos entrar, por el ángulo, de visión del balcón, desde donde yo miraba, aunque por la zona, y varias cocherías, no debía ser raro, aunque si me parecían, extraños los horarios, finalmente me convencí, de que lo más probable, era que fuese, todo un rumor, aunque, todo rumor, tiene un origen, el cual puede ser, tanto o más interesante, a la hora de comenzar, a escribir el guión, tras despertar, de la siesta, por la noche, comí, y me fui, al portón del cementerio, que era el punto de encuentro, para entrar a filmar, allí me encontré, con uno de los actores, fumando, me dijo, que estaba esperando, a una actriz, que se había retrasado, incluso, que desde adentro, le habían dicho, al director, que ese día, no iban a poder filmar, por más, que le mostraran, autorización, adujeron, que había inconvenientes, de infraestructura, en la zona, donde pensaban grabar, cuando llegó la actriz, ambos se fueron caminando, hacia la parada, del colectivo, quedando yo, mirando, hacia adentro, del cementerio, buscando algo extraño, sería tan así, o lo que Carlitos, me había contado, tenía que ver, con aquella excusa, ridícula, busqué algún lugar, donde entrar, por lo que empecé, a caminar, rodeando el cementerio, y tratando, de encontrar un resquicio, vi una fila, de autos negros, ingresando, a la necrópolis, ninguno, de estos coches, eran fúnebres, sino que de alta gama, importados, en cada uno, no iban, más de dos, o tres personas, me parapeté, tras un árbol, y después, de que entrara, el último, un hombre, cerró la puerta, y se fue, alguien, desde el último auto, que entró, lo llamó, por su apellido, Oliveri, así se llamaba, el empleado, que supuestamente, era el nexo, y nombró Carlitos, fui hasta la puerta, me trepé, e ingresé, alcancé a ver, a los autos, circulando, con las luces apagadas, pero pude seguirlos, por las luces de giro, caminé lentamente, mirando que ninguno, de los guardias, del cementerio, me viese, cuando llegué cerca, de donde estaban, estacionados los autos, hice un rodeo, entre mausoleos, y nichos, para ver, oculto, qué pasaba, llegué hasta unos metros, de donde ellos estaban, y los vi, reunidos en círculo, tomándose de las manos, entonces, vi llegar a una furgoneta mediana, de donde bajó Oliveri, el supuesto nexo, escuché de su propia voz decir, están a punto, recién cocidos, en el crematorio, y comenzó a bajar, cuerpos humanos, cocidos, para ubicarlos, en el medio del círculo, donde estaban ellos, los fresquitos, yo ya no dudaba, de que eran ellos, un hombre, con un sallo negro, ingresó al círculo, desde un lugar, donde no podía ver, y comenzó, a trozar los cadáveres, alzó las manos, con la cabeza, de un hombre, que recién había decapitado, lo comenzó, a partir, contra el cemento, y luego, una vez roto el cráneo, empezó, a devorarle, el cerebro, el resto, miraba con ansias, al terminar, alzó de nuevo, las manos, esa era, la señal definitiva, todos se tiraron, sobre las carnes, apenas trozadas, por las articulaciones, para comenzar, a devorarlas, no podía creer, lo que estaba viendo, canibalismo ritual, en plena ciudad, me quedé escondido, por miedo, a que me vieran, yo estaba, al borde de la locura, vi luego de un rato, como todos, terminaron de comer, la carne humana, y cocida, y se fueron a sus autos, cuando Oliveri, ese desgraciado, que apoyaba a esos necrófagos, cerró el portón, fui corriendo hacia él, y comencé a molerlo a golpes, preguntándole repetidamente, ¿por qué? ¿por qué hijo de puta? ¿por qué? Oliveri reía, mientras era golpeado, vos te pensás, que yo lo hago por la guita, esto es puro placer, el placer, el placer de poder hacer algo, porque se quiere, lo seguí golpeando en la cabeza, su boca era ya casi una fuente roja de sangre, y varios de sus dientes, estaban en el piso, cuando vi que a ese asqueroso, le gustaba ser golpeado, le pedí información, Oliveri me mandó con alguien, que antes dirigía los rituales, y que ahora, estaba internado en un neuropsiquiátrico, me dijo que me apurara, porque no le quedaba mucho tiempo, como le pasó a varios de los otros, que dirigían los rituales, se llamaba Carlos X, cuando fui a verlo al otro día, y me señalaron a X, este estaba temblando, y yo me estremecía al ver quién era, no podía creerlo, Carlos X, era Carlitos, el vecino locuaz del barrio, con gran dificultad para hablar, me confirmó que no le quedaba mucho, antes de perder totalmente la cordura, y morir, cuando nos vimos, había tenido una salida, para estar con su familia, pero había escapado, para tratar de entrar infructuosamente, al ritual del cementerio, me contó que sufría de Kuru, una enfermedad que se descubrió, debido a una población aborigen de Papúa, Nueva Guinea, los Fore, y se transmite por la ingestión, de los priones, alojados en el cerebro, ellos, los que yo llamaba, los fresquitos, son los devotos, del ángel de la muerte, me mostró una tenebrosa estampita, con el arcángel San Gabriel, representado como un gran ángel, de la muerte, y no somos el único grupo, existimos en todo el mundo, buscamos que el ángel de la muerte, toque con sus alas, a todo el mundo, y nosotros sobrevivamos, como los líderes, de un mundo devastado, dijo el viejo, sus temblores aumentaron, y al venir el enfermero, decidí irme, al salir del neuropsiquiátrico, vi que me llevé la estampita, intenté denunciar los hechos, pero quien me creería, decidí comenzar a investigar, por mi cuenta, y así poder hacer la denuncia, con más fundamento, aunque sé, que de la única manera, que podrían darme bolilla, es si mi historia, se hace conocida en los medios, claro que modifiqué todos los datos, aunque ustedes no lo crean, es la quinta vez, que les envío este correo, las veces anteriores, hackearon mi cuenta, y la semana pasada, mi perro, apareció ahorcado, en el patio de casa, con una nota, adentro de su hocico, que decía, ni se te ocurra contarlo, pero aquí estoy, animándome a contarles, esta historia, que Dios me ayude, y que ellos, me perdonen, esta historia es real, 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 estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi, ¿Quién habla? Hola, buenas noches, hola, buenas noches, sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Gabriel, soy de Ollavista, Buenos Aires, ¿qué tal Gabriel, querido, te escuchamos, escuchamos tu historia, ¿qué tal? Perfecto, por parte de mi abuela, de lo que sería por parte paterna, me contó una historia que fue hace un montón, ella vivía en Zaspeña, Chaco, me contó cuando una vez iba con mi abuelo, los dos, en diferentes bicicletas, con mi tía y mi papá que eran chicos, los que se veían sentados en el manubrio de la bici, era de noche, a todo eso mi abuelo se frena en seco de la bicicleta y mi abuela se queda mirándolo fijo a mi abuelo porque no entendía qué pasaba, en ese momento mi abuelo le dice, no mires hacia adelante, da la vuelta y andate, pedalea lo más rápido que puedas, y a todo eso vi abuela al sentirse con la intriga de saber qué era lo que estaba pasando, mira hacia el campo y ve arriba de la tapa de un pozo, ve una figura chiquita, toda vestida de blanca, con un sombrero grande, a todo eso se dio cuenta de que era el pombero, en ese momento vio que levantó la cabeza y tenía dos ojos rojos mirándolo fijo, y ellos empezaron a pedalear, a pedalear, a pedalear, y en eso al llegar a la casa, miran a lo que sería el final de la calle, que estaba todo oscuro, y ven a la misma figura, por más o menos un mes, dos meses estuvo esa figura atormentándolo, por, no sé, todas las noches, y mi abuela todo eso fue con el curandero de ahí de lo que sería de Saspeña, para ver qué podían hacer, y el curandero le dijo que debían dejarlos unas ofrendas, en lo que sería en el bosque, para que los dejara tranquilos, mi abuela hizo eso y nunca más volvió a tener problemas con eso, pero esa es una de las anécdotas que tengo. Qué bárbaro, che, gracias por compartirla, te mando un gran abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Estamos en vivo, usamos la palabra vivo, dos puntos, y el título de la historia, el WhatsApp paranormal, 11 27 84 10 73. Saben ustedes que, si me quieren escribir en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, Héctor Mariano de Ciudadela, como siempre, escuchando La Noche Paranormal, San Antonio de Areco presente, Verónica Acuña, arriba Héctor Programón, saludos desde Entre Ríos, soy Gabriela de Merlo, te escucho con mi marido y mi nene de 8 años, porque le encanta escuchar historias. Para nosotros, La Noche Paranormal es nuestra compañía de cada noche. Primero empezamos escuchándote cuando salíamos con el auto y prendíamos la radio, pero ahora estamos esperando a que sean las 20 horas para poner la radio en casa y escuchar mientras cenamos. Héctor, La Noche Paranormal me acompañó todas las noches que volvía de la Universidad de Lomas de Zamora y ahora me acompaña en las noches de San Luis, Gisela del Volcán San Luis. Héctor Mona, La Noche Paranormal, aparte de ser una compañía, es un programa en el que me siento identificada con las experiencias que cuentan los oyentes. Tuve y tengo historias extrañas que me pasan, pero es cierto, uno no le puede contar a cualquiera, hay gente que se ríe. Abrazos para todos, Viviana de Verazategui. En este super miércoles 30 de marzo del 2022, lo vamos a volver a recibir a él, que es periodista, documentalista, productor de televisión, dramaturgo, el dueño de la huella OVNI, este podcast que habla del fenómeno OVNI a pleno, y que como cada miércoles es parte de La Noche Paranormal. Hablamos de Jorge Luis Zuckdorf en vivo. Hola Jorge, ¿cómo andamos? Hola Víctor, buenas noches, buenas noches para todos. Muy bien, me estoy disfrutando de esta noche, porque en todos estos días no terminamos de entender si estamos en invierno, si ya terminó el invierno, si empezó el verano de nuevo y de golpe cuando nos ponemos los cortos vuelve a aparecer el invierno, eso es un misterio paranormal. Es verdad. ¿Qué está pasando en el clima? Qué onda con el clima, Dios mío. Oíme, ¿dónde te sorprende esta noche de miércoles? Estás en tu casa ya me imagino. Estoy en mi casa, cocinando ahí, haciendo una carnecita al horno, unas papas, unas ensaladas, listo para cenar. Bueno, excelente, excelente. Como cada encuentro, vamos a contar una historia, un fenómeno, que por ahora sigue siendo inexplicable, pero antes te invito a dejar tus redes sociales y cómo hacen para escuchar la huella OVNI. Muy bien, mis redes sociales son, en Instagram soy jorgeluicesoficial, arroba jorgeluicesoficial, en Twitter soy arroba jorgeluiceso-77 y la huella OVNI la pueden escuchar en Spotify, pueden darle seguir, en Spreaker, en Google Podcast, en Apple Podcast, la subí a iVox esta semana y también, por supuesto, en YouTube, en mi canal de YouTube, que es mi nombre completo, Jorge Luis Uxor, en todos lados está, y sabés que esta segunda temporada, estos últimos tres, cuatro días, empezó a explotar de cantidad de gente que la está escuchando, yo estoy agradecidísimo y sorprendidísimo. ¡Qué bueno! Entonces la huella OVNI, ya saben, así la buscan y la empiezan a escuchar, que les va a gustar seguramente. hoy preparaste una carta que tiene que ver con un caso que tiene muchos condimentos, capas morbosos, alguno podrá decir un poco sensacionalista, pero es un hecho que ocurrió y que sigue siendo misterioso, ¿no Jorge? Es uno de los primeros casos que yo investigué en uno de los primeros documentales que hice para History Channel, es un caso antiguo y para toda la gente que nos está escuchando de Colombia, me imagino que lo conocerán, porque es uno de los casos, yo creo que más famosos de Colombia. Bueno, titulémoslo y empecemos ya a meternos en esta historia. Es un caso de Arsensio Bermúdez, es un caso que ocurrió en Colombia, muy cerquita de Bogotá, en 1969. Para hacernos una imagen de época, fue muy, muy poquitos días antes de que el hombre supuestamente, vamos a decir, llegase a la luna, porque esto pasó el 4 de julio de 1969. Uruguay, nos encontraban, era una finca para entender, nosotros desde aquí estamos hablando de una quinta muy grande, una casa de campo que se llamaba o se llama La Tocama y que está en Anolaima. Anolaima es una región muy cercana a Bogotá, a la capital de Colombia, pero a diferencia de lo que nosotros solemos estar acostumbrados en Bogotá, Bogotá es una ciudad que está muy alta en medio de las montañas, entonces en cuanto te alejas de Bogotá cambia el clima, cambia absolutamente todo, es lo que ellos llaman tierras calientes, por ejemplo, entonces de golpe pasas del frío de la montaña a una temperatura de la temperatura del ecuador, cálida, húmeda y que podrías pasar tus vacaciones de verano con solo hacer 50, 60, 70 kilómetros. Entonces imagínense esta quinta casi entrando a la década del 70, una familia estaban ahí pasando los días, la noche, estamos hablando como les decía 4 de julio y había unos adultos que tenían a una gran cantidad de sobrinos, niños que estaban pasando justamente ese día. Estamos cerca de las 7 de la tarde, ya empezaba a oscurecer, los chicos estaban jugando en este en este gran este campo, en esta finca, un poco alejados de la casa y de golpe ven una luz en el cielo. Uno de estos niños tenía una linterna y según me contó una de las niñas empezaron a jugar con la linterna y hacerle luces a esta luz que veían en el cielo que les llamaba tanto la atención. Bueno, todo hasta ahí es más o menos normal, más allá de que la luz era extraña, como bien sabemos la gran mayoría de las veces, las luces extrañas son explicables. Bueno, pero la luz empezó a responder los mensajes que hacía el niño con la linterna. Imagínate, ¿no? Tres luces y la luz hacía tres luces más grandes, se prendía y se apagaba. Y mientras ocurría esto, la luz empezó a acercar. y cuando la luz empezó a acercar estos chicos se empezaron a asustar y en un momento entraron corriendo y se metieron adentro de la casa. Hablaron con Arcesio que era el dueño de la finca y le contaron lo que estaba sucediendo. entonces los adultos me imagino yo que poco creídos o medio descreídos sería el término correcto salieron al jardín con ese calor de este lugar de tierras calientes que les digo y de golpe se encontraron con algo que les llamó muchísimo muchísimo la atención. En un punto de la finca arriba de un árbol había una luz muy muy grande iluminando todo. todos se empezaron a asustar excepto Arcesio ¿qué hizo Arcesio? Arcesio decidió seguir caminando y acercarse a la luz. Parece que caminó tanto que llegó hasta el lado del árbol y la luz de este objeto que estaba iluminando el suelo lo iluminó a él un rato largo mientras lo observaba. Bueno parece que se empezó a sentir mal se fue de ese círculo de luz esta luz parece que siguió su camino y desapareció y él se fue para dentro de su casa sintiéndose mal. Al día siguiente se levantó se levantó se despertó mucho peor sintiéndose cada vez más mal llamaron a un médico no le encontraban cuál era el problema uno de los médicos empezó a pensar que parecía ser como haberse expuesto una gran radiación o algo así pasó un día pasó dos los llevaron a un hospital y murió al tercer día Arcesio sin saber exactamente qué había pasado hubo más testigos de esta luz cuando Arcesio muere la prensa se entera de la tragedia se entera de esta luz que ocurrió y sale en toda la prensa colombiana de ese momento y acá viene la segunda parte o la vuelta de tuerca que tiene el caso que hasta acá es como decías vos bastante impresionante y bastante no sé si morboso pero sí es uno de los casos donde un avistamiento ovni termina en tragedia y no es el único hay otros donde la cuestión termina de manera similar pocos días después de la muerte de Arcesio llama alguien a la casa y acá tengo dos versiones parte de la familia me dijo que era gente de la NASA o gente vinculada a la NASA y parte de la familia me dijo que en realidad era de un grupo de investigación ovni que parece que tendría algún tipo de contacto con la NASA pero era un grupo civil de Estados Unidos no importa quien haya llamado pero el llamado venía de Estados Unidos y el pedido era una autorización para estudiar el cuerpo de Arcesio y tratar de entender que había ocurrido pero la familia se negó o sea estaba me imagino yo en el dolor y el shock de que una persona perfectamente sana de un momento para otro se había muerto años después tienen que levantar la tumba de Arcesio y la tumba estaba vacía uy dios y te digo es uno de los casos más representativos más fuertes de Colombia y yo creo que es uno de los casos por lo menos que yo conozco en primera persona más interesantes y con más pruebas de una muerte no es el único no es el único en América Latina pero hay muchos muchos casos en donde la gente que queda expuesta a estas luces cuando están muy cerca o han muerto o han terminado con problemas de salud de por vida claro lo que siempre decimos ¿no? que que posibilidad de que sea una casualidad casi nula evidentemente hay una conexión no claramente hay una conexión y aparte es esto yo cuando he recorrido el continente y he escuchado y he revelado relevado muchos casos similares hay muchos casos donde cosas así han ocurrido tengo casos similares en Brasil tengo casos similares bueno en varias zonas de Brasil casualmente en México hay varios casos en el continente donde exponerse a estas luces o ha llevado a la muerte o ha llevado a algún tipo de enfermedad cardíaca incluso hay una persona que terminó con diabetes y otros que todo lo contrario otros hablan de contactos otros hablan de que se han logrado subir estos objetos se han viajado como ocurre ahí hay un movimiento en Perú que se llama Alfa y Omega que su fundador murió hace unos dos años donde él contaba que se había subido una de estos objetos que era una nave y había viajado por diferentes lados está Sixto Paz que narra una historia similar o sea hay muchas historias pero sí yo tengo varias historias de gente que ha terminado lastimada enferma o muerta cuando la luz está muy cerca oíme te pregunto en función de tus investigaciones y tu memoria porque en el cine a ver en el cine hay muchos hay muchas referencias al ataque invasor extraterrestre que vienen por el agua desde invasión extraterrestre hasta cualquiera de las últimas pelis donde se muestra un mensaje de destrucción si se quiere por otro lado en la historia de los ovnis de los avistamientos hubo casos como este que vos estás relatando hoy pero no tengo memoria yo porque no estudié tanto el tema y por eso te lo pregunto ¿hay algún caso donde haya habido un ataque direccionado donde se cuente una historia de vinieron a atacarme los extraterrestres o vinieron a hacerme daño a propósito? hay algunos casos donde eso ocurrió hay un relato de un combate aéreo en Australia con un avión que habría sido derribado hay una historia que yo nunca terminé de investigar muy a fondo pero hay una historia de un combate con seres extraños cerca de la base general del grano en Bahía Blanca hay algunas historias de ataques después tenés historias como por ejemplo que algún día te la cuento completa que es la piloto Oscar Santa María un piloto peruano que en la década del 80 le disparó un objeto varias veces y el objeto solo se dedicó a jugar con él hay muchas historias muy muy distintas en este tipo de interacción yo soy de los que creen que en realidad los que atacan cuando invaden somos nosotros entonces claro 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 no pero viste te hacía la referencia al cine y a las series porque ahí sí está como muy explícito el tema del ataque y lo primero que se me viene a la mente cuando decís un ataque de algo así es la historia bíblica de Sodoma y Gomorra donde algo según los textos bíblicos Dios bombardeó y destruyó estas ciudades con una tormenta de fuego claro claro es interesante vamos a seguir el miércoles que viene pero también proponemos y te invitamos a vos que estás del otro lado a mandar tu audio con una propuesta con algún tema del que querés que hable Jorge o con alguna pregunta el audio al 11 2784 1073 al whatsapp paranormal 11 2784 1073 y te vuelvo a invitar a dejar tus redes sociales Jorge muy bien en instagram soy arroba jorge luises oficial en twitter soy arroba jorge luises y un bajo 77 y busquen la huella ovni en spotify en youtube en todos los reproductores ahí lo que hago es este responder preguntas y entrevistar a diferentes personalidades de américa latina y de otros lados de también para hablar o con investigadores del fenómeno ovni o con pilotos o con controladores aéreos o con testigos importantes o con físicos o con nada con diferentes personajes que nos pueden dar diferentes perspectivas planteando que yo no tengo una conclusión sobre el fenómeno ovni yo tengo preguntas y cada vez tengo más preguntas pero bueno trato de buscar los argumentos para que entre todos algún día podamos darle algún tipo de respuesta jorge luís zugdorf en vivo en la noche pop paranormal en twitter numeral de 20 a 24 pop radio pueden seguir usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio te quedas un ratito en twitter me quedo un ratito ahora pongo una de las fotos de los periódicos del caso este bermúdez y nada acá atento a que les pareció la historia si tienen más preguntas a seguir debatiendo pueden no estar de acuerdo también todas las opiniones son más que respetables seguro oime algo que no te pregunté de lo próximo que se viene en tele ¿podés adelantar algo más o nada? estoy preparando hoy estuve todo el día sentado en la isla de edición que es el lugar donde se van armando los programas viendo la musicalización de lo próximo que se viene y viendo alguna de las entrevistas en cuanto pueda te adelanto algo pero te juro que lo que vi hoy es espectacular cómo está quedando este nuevo proyecto que estamos haciendo bueno hasta ahí entonces Jorge Luis Uchtdorf con nosotros Jorge buena semana nos escuchamos el próximo miércoles muchos saludos para todos y muy muy buenas noches chau chau y estaba Jorge Luis Uchtdorf en vivo en la noche pop especial paranormal el fenómeno ovni también es paranormal ¿no? lo decimos siempre obviamente y es parte del programa ¿qué dicen por ahí? hola paranormales soy Santana Carlos Julián de Cidero Casanova y le comento lo que me pasó el otro día hace dos o tres días atrás tengo a mi mejor amiga vive a cinco o seis cuadras de mi casa y antes de llegar a la casa de mi mejor amiga tengo que pasar por una casa de una ex compañera mía ¿por qué ex compañera mía? porque la chica hace algunos años atrás se ahorcó en la pieza la pieza da contra la calle cada vez que yo cruzo son seis o siete cuadras que tengo que hacer justo en esa cuadra los perros me ladran como si no hubiera un mañana el otro día pasé por ahí me da escalofríos contarlo ¿vieron el palo de luz? la luz de mercurio que justo está pegado al frente de la casa de la pieza porque es una casa de dos pisos la pieza donde la chica se ahorcó está en el segundo piso que era contra la calle cerca de la luz de mercurio paso yo y la luz titilea y se apaga y los perros se empiezan a labrar se me puso la piel de gallina sentí una presencia sentí que me estaban viendo observando y y tuve miedo así que bueno quería comentar mi mi experiencia de hace dos o tres días atrás que yo también había mandado un primer audio contando la historia y me volvió a pasar espero que que tenga una solución a esto esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la POP 101.5 historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor eh mirá te quiero contar mi historia paranormal que me pasó hace cinco años aproximadamente tuve un viaje de Buenos Aires a Santiago del Estero tuvimos que visitar con mi viejo a mi familia de allá que vive allá en el por el norte bueno bueno llegamos estuvimos ahí almorzamos merendamos y bueno llegó la hora de la cena y de esa casualidad que a mi se me ocurre salir al centro solo solo a medianoche para llegar al centro nosotros la familia de mi viejo vivía en un pueblo en un pueblito y caño eh dar esa casualidad que a mi se me ocurre salir solo o querer ver como es la noche ahí en el pueblo de Santiago del Estero y da esa casualidad que para llegar al centro hay que pasar una estación de tren abandonada ¿no es cierto? eh hay que cruzar unas vías y pasar por una plaza que también está abandonada que no va mucha gente y bueno a medida que iba pasando las vías a medida que iba pasando las vías sentía que como que alguien seguía mis pasos atrás y era medianoche y no no había nadie ¿no es cierto? y sentía como que alguien caminaba atrás mío yo cuando sentí eso me empecé a sentir perseguido cuando miro para atrás había una nena de 60 centímetros aproximadamente un vestido blanco y el pelo todo cubierto y cuando me di vuelta tenía esa figura escalofriante no sabían qué hacer no sabía si salir si correr lo único que se me dio en ese momento de tan miedo me quedé frío y seguí caminando y era más de medianoche cuando estuve ahí en el centro y tenía que volver solo y bueno no había ni un familiar ahí en el centro que pueda volver a acompañarme hasta llegar a la casa de mis tíos y bueno tuve que caminar como 3 kilómetros más o menos en plena oscuridad en pleno monte hasta llegar a la casa de mi tío y de esto no no me olvido nunca más es una historia paranormal que fue lo que me pasó y mi tío me dijo que que es algo que siempre le pasa a las personas que andan solas a medianoche o madrugada que andan solas cerca de la estación de eso muchas gracias Héctor espero que llegues a transmitir mi historia que es verdad que que pueda llegar a mucha gente y y bueno Héctor te mando un abrazo grande Vos en el aire vos sos protagonista Hola buenas noches mi nombre es Cristian soy de La Plata muy buena radio Héctor lo que me pasó en el 2007 2008 en un restaurante muy famoso de patio de comida en la espalda de Pilar por ruta 8 empezó a me mandan yo trabajo de seguridad y me mandan ese servicio y varios vigiladores fueron a trabajar ahí viste y no quieren trabajar más ahí no sé qué pasó bueno me mandan ahí y todo el personal que estaba trabajando siempre tuvieron accidentes y empezaron a tomar gente más nueva y bueno y yo en varios días que estaba trabajando pasó un accidente una chica en más o menos en la fiesta fue llegando la navidad estaba limpiando y había una fosa viste que tienen para tirar el agua y y de la nada se corrió la bandeja y estaba secando el piso y todo y de repente se cae la piba se cae y dice auxilio 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 yo la socorro la saco de de la fosa y bueno no quería trabajar más que dice que le agarraron la pierna y no había nadie si estaban todos estaban trabajando esto fue más o menos más o menos antes de las 12 de la noche después pasó otra fue un sábado estaba trabajando y uno que estaba en cocina se iba a buscar mercadería viste al freezer y bueno tardaba mucho tardaba mucho y la gente estaba esperando el pedido bueno me acerco y no podía abrir la cámara bueno llamo al mantenimiento que me traiga una barreta algo para abrir la cosa porque adentro se escuchaba auxilio auxilio bueno le abro con la barreta la puerta y el chico estaba congelado dice que le agarraron la mano y le decía que se quede quieto así y asustado llamamos la ambulancia lo llevaron y bueno y así cosas extraña hasta que cerró el local empezaron a retirar las cosas yo me quedo como sereno y empezó a ver cosas un día estaba trabajando estaba lloviendo se corta la luz y escuchaba un grito viste como un nene gritando riéndose bueno me fijo con la interna todo y nada bueno vuelve la luz y a los 5 minutos veo un nene llorando 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 me fijo por todo el lado a ver si el chico entró o se quedó me fijo nada me fijo por las cámaras nada nada de nada de nada y en ese repentino golpean la ventana y no había nadie bueno al otro día vengo de vuelta de noche y yo tenía una motita una 110 la dejaba afuera viste con alarma y de la nada se activó la alarma bueno la desactivo a los 5 minutos se prendió la moto pero así de la enal se prendió bueno la apago cuando entro de vuelta al local veo las sillas torcidas las sillas todas corridas no estaban todas ordenadas todas corridas y me quedé así viste me entró alguien y me fijo y no había nadie nadie de nadie de nadie de nadie y bueno el 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 local a los 3-4 días cerró cerró definitivamente y quedó como terreno baldío y bueno esa fue mi historia y y no sé qué pasó ahí supuestamente después pasaron varios años me contaron que falleció un nene que era una casa antes y y bueno y el nene supuestamente trajo amiguitos del jardín y los mató supuestamente dicen y bueno y después se mató y las madres no podían creer lo que pasó una más hola Héctor soy Leonardo de San Miguel y bueno esto pasó hace muchos años tengo 38 años esto pasó en el año más o menos 93 94 y bueno veníamos de una visita de digamos de San Miguel hasta Los Polgorines pasábamos por un cotolingo desde ruta 8 hasta la calle Dante Alighieri que son dos cuadras muy largas viste y pasábamos por el cotolingo que era la parte digamos de la calle más oscura desde ruta 8 hasta nuestra casa y bueno sobre el cotolingo digamos alrededor ahí estaba la medianera y bueno había árboles y siempre de noche era muy oscuro de ese lado y bueno éramos tres mi padrastro mi mamá y yo y yo pude visualizar el famoso hombre sombra que parecía humano pero no era como todos los lo describen era una persona alta pero en panzona con un sombrero todo pero era alguien bastante gordo pero alto y la verdad que bueno bastante traumático me asusté mucho en el momento le dije a mi mamá pero como era chico viste como son los padres lo minimizan después cada tanto lo recuerdo y se lo comento y se acuerda a ella pero realmente me asustó eso que no estaba solo me asustó terriblemente y era algo que quedó ahí mirándome mirándonos pero ellos no lo vieron no seguían caminando como si nada yo lo vi y me dio mucho miedo hasta el día de hoy lo recuerdo era esa mi historia la radio está muy buena deme una más bueno Héctor buenas noches esta es mi historia de cuando yo era chico pero en realidad me la contó mi padre porque yo no tengo recuerdo de esto yo era muy chico y para mí esto era una normalidad nosotros nos criamos en un barrio muy numeroso de muchas viviendas plan de vivienda donde en el frente teníamos un descampado un descampado que era totalmente un descampado realmente ni las chacras eran tan descampadas como eso seco tamarisco se escondía gente pasaron muchas cosas encontraron muchos hasta autos así imagínate el tipo de descampado bueno con el tiempo frente de nuestra casa teníamos una anchita de fútbol de un día para el otro cercan todo hacen una escuela sem 13 se llamaba la escuela bueno con el tiempo descubrimos o nos contaron nuestros padres porque estaban siempre las luces prendidas de esa escuela porque las porteras eran apagadas pero las luces se pedían prendidas siempre siempre estaban prendidas después otra cosa que se escuchaba eran vacaciones o en días en los fines de semana como llegaban los chicos a la escuela y como son de esas escuelas donde van esos chicos bueno de las periferias son chicos muy disciplinados entran a las patadas con los bancos con la silla con el murmullo con los gritos bueno eso se escuchaba en la escuela cuando no había nadie tanto en vacaciones como en los fines de semana y para nosotros era una normalidad que tenga las luces prendidas y cuando fuimos creciendo que ya éramos adolescentes nosotros mismos pudimos escuchar eso y según cuenta la historia las primeras camadas que entraron a esa escuela cuando eran nuevas un grupo de estudiantes atrás de esa escuela jugó al juego de la copa todos esos chicos que estuvieron y participaron de ese juego terminaron con problemas y a uno incluso lo encontraron camino a Comodoro Rivadavia sin orientación sin saber quién era sin tener habla sin nada solo caminando solo perdido bueno esa es la historia que duró mucho tiempo mis padres en contarnos a nosotros para no asustarnos que la terminamos descubriendo cuando nos sentábamos en la vereda a jugar a la pelota ya grandes muy bueno el programa como siempre saludos dame una más hola soy Rande Lama Zamora y bueno la historia que tengo yo es de un amigo más que nada en realidad él una vez estaba hablando con él y me dice que me vino a buscar a casa él siempre golpeaba las manos del portón porque no teníamos timbre ni nada entonces le golpeaba las manos y desde el portón se veía el fondo de mi casa el paredón donde siempre mi abuelo se sentaba ahí a mirar desde allá hacia afuera y un día me dice si yo te fui a buscar que me vas a ir a buscar si si está tu abuelo sentado como siempre allá te fui a buscar y yo le dije no boludo me estás jodiendo si 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 no te fui a buscar mi abuelo murió boludo hace dos semanas murió y me miró con una cara terrible no lo podía creer y bueno después a partir de ese día no quiso venir más a casa no quiso venir más dice que lo vio lo vio lo vio tus historias en el aire bueno lo que me pasó a mí fue que estábamos con mi mamá en la cocina y escuchamos un silbido de más o menos entre 10 y 15 segundos atrás de la puerta mi mamá fue abrir la puerta y cuando abrió no había nadie después me puse a investigar decían que podría ser el pomperito y bueno también la otra cosa que me pasa a mi es que me agarran paralisis de sueño y cuando me agarran escucho voces y a veces son insultándome acabo de escuchar la historia del loco del perro y para sentarme más cómoda desenchufo mi celular y dejo el cargador el cable que estaba colgando y de repente cuando terminan de contar la historia escucho que el cable empieza a chocar con algo y se balancea solo y no había nada me quedo mirando y el cable se balanceaba como si alguien lo estuviera tirando deme una más soy Ángel soy de Ingeniero Woodge lo que le voy a contar es una historia que me pasó hace veintipico de años veinticinco años atrás tengo cuarenta y ocho ahora así que tendría veintitrés años en ese momento me iba a acompañar a la que era mi novia en ese momento la madre de mi hijo a la casa caminando desde mi casa eran cinco o seis cuadras por dentro de mi barrio bueno cuando llegamos a una esquina veo que había una persona parada en la esquina al lado de un cesto de basura y unos árboles al lado veo que estaba parado escondido entre las sombras pero se podía ver hasta la altura más o menos del pecho de la persona un pantalón de jean claro y una remera oscura la toco la aprieto un cachito del brazo a ella para que mire mira presta atención vea lo mismo que veo yo y se pasa para el otro lado para que yo entre medio de los dos el asunto que pasamos observando y cuando pasamos en línea con él se interpone un tronquito de no sé 20 centímetros más de eso no era el ancho del tronco y cuando pasamos del otro lado para seguir la línea de la visión sale un perro negro gigante entre medio de esos arbolitos en el lugar donde estaba el chabón los dos nos quedamos helados lo único o sea que te puedo decir es que miramos a ver si estaba el flaco si se había trepado al árbol y era imposible y el otro dato es que cuando salió el perro del lugar en donde estaba esa persona estalló el ladrido de todos los perros del barrio o sea es distinto a capital un barrio de provincia o sea hay casas bajas se escucha el ladrido de perro de cuadras a la distancia era un solo ladrido toda la zona un abrazo seguimos en la noche paranormal y como sabés siempre compartimos noticias de Argentina y el mundo el titular de hoy influencer ecuatoriana perdió su bebé tras supuesto ataque paranormal muy fuerte el titular de esta noche de este bonus la china Nicole es una reconocida influencer de Ecuador con más de un millón de seguidores en Facebook y su esposo Juan Cikes es otro creador de contenidos con lo cual compartieron un video del supuesto hecho paranormal que causó la pérdida de su bebé realmente es fuertísimo este tema de hoy en el video difundido en redes sociales que fue captado por una cámara de seguridad del domicilio de la pareja se los ve juntos preparándose para dormir cuando de pronto la sábana que los cubre sale volando hacia el baño y los hechos se tornan realmente estremecedores Huang esposo de la china Nicole trata de calmar a su esposa y se acerca al baño pero de pronto se ve que lo empujan vieron así como en las películas literal lo empujan hacia la pared en ese momento ella embarazada de seis meses se desespera e inclina al tocarse la pancita como si le doliera y ella en ese momento también es empujada hacia la pared la pareja aterrada sale corriendo del cuarto mientras las cámaras captan que las cosas se mueven de forma violenta el video sigue mostrando actividad ya que se observa que en la sala se cae en cuadro se cae una silla junto a ellos en ese momento la influencer cae al piso mientras su esposo trata de abrir la puerta para sacarla de la casa ante semejante situación que vuelan los objetos además luego de este suceso que se volvió viral el joven a través de las redes sociales se pronunció desde el hospital pidiendo oraciones por su esposa porque se encontraba en grave estado y con lágrimas en los ojos hijo que piensa que presuntamente es su culpa por tener tatuajes de demonios y eso atrajo toda esta situación la joven pareja es reconocida por realizar videos para redes sociales pero ahora están atravesando un momento de mucha angustia por el momento se encuentran con cuidados intensivos porque efectivamente ella perdió a su bebé recordemos de 6 meses de embarazo a pesar de todos los esfuerzos realizados por los médicos así que este tema además de los videos sigue siendo investigado por las autoridades de Ecuador bonus track paranormal Hola Héctor soy Lulia Varela y quería contarte una historia que me pasó cuando tenía 8 años llegaban las 12 de la noche yo veía una sombra negra una sombra negra a los pies de mi cama a los pies de mi cama porque teníamos una piecita donde dormíamos yo, mi hermano mi mamá y mi papá y justo llegaban las 12 de la noche eran todos los días yo a la noche veía una sombra negra veía como el mismo hombre que como una sombra negra que gateaba por las paredes y gritaba y se acercaba a mi me quería lastimar y yo gritaba mucho me ponían agua bendita y no me hacían nada mi mamá me ponía rosarios cantidad de rosarios me puso y me los arrancaba los rompía y hasta que mi mamá se cansó lloraba y yo también se cansó de que todas las noches pase eso y fue y consultó a una curandera y la curandera le dijo que acá en este terreno antes porque nosotros no vivimos nosotros compramos el terreno se lo compramos unos hombres y ellos eran alcohólicos y bueno fumaban tenían todos los vicios y dijo que acá en el terreno a parecer había fallecido un hombre tenía todos los vicios y era muy maldito y bueno y que se enseñó conmigo porque es una criatura y me quería molestar no más y bueno y le dijo que tenía que leer una oración acá que lo tenía que hacer mi mamá sola y yo sentada en la cama con los ojos cerrados y bueno y le dio como un incienso para que se llene la casa de humo la habitación sería pero era una piecita y bueno me hizo cerrar los ojos hizo la oración mientras le regaba el humo y la curandera dijo que no se asuste lo que iba a ver y cuando terminara de hacer la oración primero tenía que cerrar todas las puertas que se llenen la casa de humo y cuando se terminara la oración abriera una puerta solamente la de salida afuera ninguna de atrás ni nada cuando abrió esa puerta dice que todo el humo salió y entre eso se iba una sombra negra caminando de un hombre y bueno gracias a Dios desde entonces de eso no pasó nada qué tal buenas noches mi nombre es Sergio y bueno con el tema de que están hablando del hotel El Edén tuve la suerte de ir con con mi señora y mis hijos una visita guiada nocturna al hotel y la verdad que sí que es un lugar bastante espantoso el que no está acostumbrado a este tipo de cosas se le va a ser difícil pegar la vuelta porque como comentaba esta chica Alejandra te hacen entrar a la sala de máquinas lo que era en ese momento la usina entrás al cementerio donde guardaban los caballos es un lugar muy grande muy grande muy frío hay lugares del hotel donde no se puede entrar en ese hotel había muerto la hija de la dueña del hotel la nena justamente había fallecido de tuberculosis y dentro de lo que es el predio que es un predio enorme gigante hay un lugar que está alejado de lo que es el hotel que aparentemente es un lugar donde habían unas caseras que cuidaban lo que es el parque y los caballos y una de ellas se había matado dentro de esa casa a un bebé y dicen que de noche se escucha el llanto de bebé en esa casita y después dentro del hotel ruidos madera todo ese tipo de cosas el hotel era un hotel de lujo trajo mucha gente visitantes de afuera de Europa de prácticamente todo el mundo porque decían que en la falda se curaba lo que es el tema de la tuberculosis y por eso se generó se creó el pueblo de la falda la falda fue creado por la gente que trabajaba en ese hotel que se fueron a mudar cerca de ese hotel y ahí se crea lo que es el pueblo de la falda y la verdad que sí es un lugar muy muy feo nosotros hicimos una visita guiada y sí hay lugares donde no te dejan entrar y bueno esa fue la experiencia está muy recomendable para la gente que le gusta la actividad paranormal ir y la verdad que está muy bueno gracias hola Héctor te quería contar una historia que pasó allá en Formosa en el interior de Formosa en mi pueblito donde yo nací que le ocurrió a mis tres hermanos a ellos le apareció la mujer de blanco al más chico le apareció en la pieza donde estaba durmiendo así en el techo bien en una esquina después al del medio le apareció en las vías allá en el ferrocarril al mayor le pasó cuando estaba durmiendo conmigo pues yo tenía once años a él le apareció en el momento ahí que dice que yo me levanté le pegué dos cachetadas me tapé con la con la sábana blanca me dijo y ahí yo le digo vos estás loco vos te crees que yo me iba a levantar solo para pegarte y me había dormido y le digo no yo no fui y ahí a él le cayó la ficha de quien era todo eso pasa cuando el tiempo está feo trena todas esas cosas cuando el cielo se viene abajo y yo ya después cuando tenía 19 años hasta los 25 pasé todos esos tiempos pasé por la vía pasé por los lugares que a ellos le aparecieron y a mí nunca me apareció y yo después de que ellos se vinieron ya cuando yo tenía 11 años yo de los de justamente de eso de esa edad empecé a dormir en esa pieza que a ellos le apareció toda esa mina de blanco de los 11 años hasta los 25 años no me apareció nunca y mi intención era que me aparezca y de ahí me vine acá para Buenos Aires y ya acá no sé si me va a aparecer pero por el momento no me apareció nada y bueno espero que la historia te sirva para tu programa escucho soy José de Bécar gracias saludo para todos la vida al aire según Héctor Rossi la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hola Héctor ¿cómo andás? mi nombre es Santiago buenísimo el programa lo escucho todas las noches quería contar mi historia tengo un amigo que en su casa se escuchan siempre ruidos raros y la primera vez que me quedé a dormir yo me había enterado que la abuela de él había fallecido pero a todo esto a él no me lo había contado y me quedé a dormir esa noche y mientras estaba durmiendo siento que alguien se sienta en la cama donde estoy durmiendo sentía como que el colchón se empujaba para abajo prendía la luz me cuesta contarlo fue hace poco prendía la luz y no había nadie apagaba la luz y volvía a sentir lo mismo hasta que en un momento con la luz apagada siento eso abro los ojos y veo una silueta negra como que evidentemente había alguien sentado prendo la luz no estaba más le consulto a mi amigo y me comenta que evidentemente la abuela había fallecido hacía muy poco pedí perdón en el lugar y me fui esa es mi historia gracias aguante bocini Héctor Rossi en la POP 101.5 Hola Héctor buenas noches Daniel de Lanús un programa siempre de lo mejor y si yo este si es verdad todo lo como lo acabas de decir de los sueños este con respecto a la parálisis eso así como lo dijiste es lo mismo que me había me pasó no seguido pero me ha pasado es como una fuerza que que te puede y que no no te deja moverte si si se ve todo ves ves este a tu alrededor ves la habitación ves ves todo pero bueno a mi me pasó me pasó no muy seguido pero el último que me pasó fue con este rarísimo porque también fue tipo tres y pico de la mañana cuando veo viste el celular veo la hora y cuando ya me había pasado durmiendo estaba al lado de mi mujer y y cuando me me doy vuelta veo el ventilador que estaba dando a mi a mi cara casi un ventiladorcito que tengo chiquito y se ve al lado del ventilador típico eso como dicen todos ¿no? la sombra una sombra parado ahí no sé qué es pero firme ahí quieto como observándome como observó y ahí te da ese temor viste que debe pasar a todos ¿no? de querer levantarse o llamar a tu mujer y eso me pasó viste decir Moni me quise dar vuelta para llamarla y a eso veo el celular que se prende la pantalla del celu y veo una foto de mi vieja mi vieja falleció de cáncer y veo una foto de mi vieja que me acuerdo es una foto de ella con su sonrisa hermosa de siempre mi madre que en paz descanse mi santa madre y eso me sacó me sacó de eso feo que estaba viendo de eso que estaba parado ahí al lado mío del ventilador mirando y eso me sacó la foto del celu que se prendió de golpe ¿no? como que digo se prende y se aparece una foto de mi vieja mirando con una sonrisa una foto y raro pero bueno eso me me desconectó me sacó de ese mal trance que estaba que estaba pasando bueno eso para que contar algo más y bueno siempre la radio de lo mejor Héctor y la mejor onda para todos buenas noches hola ¿cómo estás? mi nombre es Federico soy de Berazategui yo una vez con lo que vos contás el tema de la parálisis cuando dormís me pasó estaba durmiendo con mi pareja y sentí como que algo me agarraba no me dejaba respirar se me tiraba encima y no podía hablar no podía hacer nada hasta que llegó un momento en que me zafé tomo aire me levanto y le digo a mi mujer yo pensé que era eso y después me mira prendemos la luz me mira los brazos y leía unas marcas en los brazos como que alguien me había apretado creo reventar algunos dicen que es parálisis cuando dormís y bueno a mi ese fue mi caso saludos gracias loco Héctor buenas noches les comento algo que me pasó volviendo del chaco con mi pareja paramos a descansar tipo una de la madrugada había un santuario del gauchito gile estaba oscuro bajé y escuché unos pasos de pisadas de borsegos me subí rápido al vehículo le comenté a mi pareja se rió esto pasó en Luján les aseguro que fue real Héctor esto ocurrió allá por el año 2005 yo trabajaba en el aeropuerto que se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad de Corrientes eran aproximadamente las 4.50 de la madrugada estaba caluroso totalmente estrellado resulta que recorríamos un sector del aeropuerto en una camioneta con otro compañero y en la caja del vehículo llevábamos una perrita manto negro de repente vemos en el cielo del lado frontal del vehículo que una de las estrellas se movía a lo que le digo a mi compañero ¿viste cómo se mueve? y luego vimos una estela pasaron segundos y ocurrió algo como si el tiempo se detuviera en ese mismo momento presenciamos que algo de un tamaño inmenso de forma circular se desplazaba como lentamente sobre nosotros el color el color era azul celeste muy potente como la luz de los vehículos policiales todo parecía estar congelado ese brillo se mantuvo por más de 5 minutos el campo quedó totalmente iluminado Héctor soy el pela de Paraná te cuento lo que ocurrió hoy en casa otra vez en el taller de costura que tengo en casa vino la hija de mi pareja a darnos una mano a cortar rinioneras llegó se fue al taller mientras desayunábamos con mi pareja se escucha que desde el taller grita mamá cuando fuimos nos contó que una taza que tenía en una estantería de 2 metros estaba en el cuarto estante y voló hasta el piso algo muy extraño creemos que mi abuela fallecida sigue estando ahí Héctor soy Gabriel de Bellavista mi mamá me contó una historia hace varios años cuando yo era bebé vivíamos en Belgrano en un departamento mi madre tenía su habitación en diagonal al comedor donde estaba mi cuna en las horas de la noche mi mamá vio de reojo a una señora con un vestido blanco con lunares negros apoyada en mi cuna mientras yo lloraba mi mamá la insultó y de la nada desapareció al día siguiente le preguntó sobre esa señora al dueño del departamento sacó una foto y le preguntó si era esa hasta el mismo vestido era la tía del dueño que había fallecido unos años atrás y no quería vender ese departamento bueno les cuento una de mis historias habré tenido unos no sé 11 12 años por ahí veníamos con mis viejos en una rinoleta y con mi hermanito menor llegando a casa veníamos de la casa de mis tías la cuestión es que llegamos entonces pero me bajaba para abrir el portón de casa nosotros teníamos una pared del portón y el auto entraba y quedaba al descubierto porque no teníamos techo este serán unos 50 metros sin techo bueno cuando me bajo para abrir el portón pues primero que empecé a sentir como algo extraño todo esto porque ya lo he lo he pensado varias veces y me he vuelto en el tiempo a pensar sobre ese tema la sensación era como que el tiempo como que iba más despacio y sentí una brisa cálida en mi cara hermosa pero no era una brisa de calor era una brisa como de paz algo así como una tranquilidad la cuestión que sentí como que algo había arriba el cielo y cuando alzo la vista mientras estaba abriendo el portón veo una bola naranja que como que venía hacia nuestra posición luego abro el portón y como que se dio largo a una velocidad no sé 10 kilómetros por hora más o menos era una una bola naranja de no sé habrá tenido estaba unos 50 metros de altura y tenía un diámetro de no sé capaz que 40 metros algo así y pasaba pasaba pero yo si bien era muy brillante la podía ver y pasó así y yo percibía como que que había alguien dentro como que había seres dentro eso es lo que percibí era como una bola viva como un sol pero que no te quemaba ni hacía ruido solamente que pasaba bueno abro rápido el portón le hago señas a mi viejo que se bajen que vengan a ver ellos no se habían percatado estaban adentro del auto me subo ahí como una terracita y veo como se iba se iba y bueno se fue después cuando me bajo de la terracita mi viejo todavía se había en el auto no entendían por qué yo me había este ido para adentro y les pregunté si habían visto algo me dijeron que no vieron absolutamente nada esa fue la experiencia en Córdoba capital y de esto hace bastante tiempo como unos 30 35 años más o menos yo lo considero que ha sido una experiencia muy positiva y jamás en ningún momento sentí miedo nada me senté en contacto de alguna forma con con esa bola estás en la pop escuchando a Héctor Rosín que de historias esta noche vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 gracias pizzería la rinconada están en instagram todo junto masas de fermentación lenta pastas caseras café especialidad uriarte 1416 palermo en instagram todo junto arroba pizzería la rinconada gracias por alimentarnos estás escuchando a Héctor Rosín hasta la medianoche acá en la pop 101.5 historias reales contadas en primera persona la noche paranormal son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor estamos acá en la remisería de Pacheco y te puedo asegurar que cuando terminó la historia la planillera se levantó y se fue al baño y se encerró y no quiere salir pidió que alguien la reemplace y se recagó hasta las patas hola soy de la patrulla urbana de Quilmes tengo un compañero que está en el cementerio de Peleta y en un rato se va a aparecer el hombre de la capa que pasa desde la capilla hacia la morgue y no vuelve el hombre de la capa o la entidad pasa una sola vez alejado por entre los nichos las tumbas las bóvedas queda para el lado de la morgue y no vuelve hola radio soy Malena acá tenemos un muñeco que da mucho miedo y pasan cosas raras con este hay veces que se escucha tiene musiquita y mueve la cabeza y da miedo es un payaso mi mamá lo tiene hace 20 años mi hermano escuchaba la musiquita y lo seguía y lo encontró sentado atrás en un lugar escondidito más o menos y yo me cago toda porque yo siempre dije que ese muñeco estaba muy malo 11 27 84 1073 hola Héctor mi nombre es Carolina esto acaba de suceder tengo una perra pequinés llamada Zafira ella siempre duerme con nosotros en este momento estamos con la tele totalmente en silencio la luz prendida y estamos escuchando la trasnoche paranormal y ella hace un ratito se empieza a mirar para la para la puerta yo la puerta como no tengo puerta tengo tapada con una cortina la puerta empieza a mirar para el costado de la puerta digamos como si alguien entró miro así no hay nadie miraba fijamente como a la nada y empezó a gruñir entonces me asustó y empecé a reprender en lo bajo pero atenta a ella con las reacciones que tenía y en eso se baja de la cama y ladra y como que olfateó olfateó todo el piso así te juro que todavía con mi hija y yo estamos nerviosos estamos como asustados porque nunca nos sucedió esto así una más hola buenas noches quiero contar mi experiencia paranormal mi nombre es Iván y resulta que la otra noche estábamos durmiendo con mi hermana tenemos la cama cucheta cerca de la parte de la cabecera tenemos el placar y así dormidos empezamos a escuchar golpes adentro del placar así como que golpeaban con las uñas tres veces o sea yo me despierto asustado y le digo a mi hermana que se deje de hinchar que deje de golpear y ella me dice que o sea como que era yo el que golpeaba que me deje de joder y que se yo y nada resulta que no fui ni yo ni ella ni nada no sabemos que es lo que pasó pero después de de unos días este también volvimos a escuchar pero como golpes golpes fuertes y fueron tres también ahí en el mismo placar o sea a esa hora estábamos todos durmiendo no es imposible que haya sido alguien porque el placar está en la pieza nuestra y bueno nosotros dormíamos dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 bueno esta historia pasó hace aproximadamente 25 años un poco más yo tenía entre 8 y 10 años recuerdo que mis viejos habían discutido una noche y habían discutido fuerte el cual yo me asusté mucho y me fui al lado de la casa un vecino eso de las 10 11 de la noche más o menos bueno mis vecinos me acompañaron de vuelta hasta mi casa yo entré a mi casa el vecino se fue cuando abre la puerta entro estaban todos durmiendo en mi casa mi mamá mi papá mis hermanos todos yo agarro entro despacio subo a la cama yo dormía en la cama superpuesta de arriba abajo estaban mis dos hermanos bueno me recuesto y me quedo mirando el techo un rato y pensando que raro hace un momento había un quilombo bárbaro y de repente todos durmiendo mi papá mis hermanos todos como que nadie había pasado habrán pasado 10 15 minutos y veo que por la puerta de la pieza entran dos tipos dos personas eran gigantes más o menos con túnicas y encapuchado en ese momento me quedo paralizado y como que no podía mover los brazos uno se mete para la pieza de mi viejo y otro se va acercando a mí el que se acerca a mí cuando yo me agarro a miedo entonces empieza a gritar grito pero no me salía la voz entonces no podía mover las manos nada como que no sé me encontraron con la mente y la verdad que quedé paralizado mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola todo bien acá estamos escuchando la radio está muy buena la historia que pasa te voy a comentar una historia que nos pasó hace poco yo vivo en un departamento con dos amigas un sábado estábamos escuchando música y bueno ellas querían ir a bailar yo no podía porque trabajaba la mañana temprano así que le dije que bien vengan me despierten así yo me levante bueno eran las 6 y media suena mi despertador yo súper enojado porque ya no me levantaron bueno yo me pongo a hacer todas mis cosas empecé a desayunar todo me organizo todo y yo sentía que se mataban de risa y yo estaba recaliente porque no me levantaron así que yo llamaba llamaba golpeaba la puerta toda de la pieza y ya nada solamente sentía muchas risas de las dos así que bueno como la copia de mi ya de mi pieza es igual abro la puerta abro la puerta me quedo sorprendido porque no había nadie nadie y yo sentía que se mataban de risa sentía un escalofrío por todo el cuerpo porque no lo podía creer tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 bueno lo que me pasó a mi fue que estábamos con mi mamá en la cocina y escuchamos un silbido de más o menos entre 10 y 15 segundos atrás de la puerta mi mamá fue a abrir la puerta y cuando abrió no había nadie después me puse a investigar y decían que podrían ser el pomperito y bueno también las otras cosas que me pasan a mi es que me agarran paralisis de sueño y cuando me agarran escucho voces y a veces son insultándome subí el volumen porque hay más historias una noche 14 de febrero estábamos con mi prima tomando mates en la costa en Mar del Plata habíamos bajado las piedras estábamos tomando mate y empezamos a sentir cosas extrañas cuando decidimos subir para retomar para nuestras casas mientras mi prima subía la escalera yo siento que se cae y de repente muy asustada me dice que la habían agarrado del tobillo y la habían empujado para abajo nunca más volvimos a la costa a tomar mate fue algo re flasher mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor soy Gabriel de Burling mira lo que me ocurrió una noche es que estaba saliendo cosas feas cuando me levanto me estaba cayendo de la cama con el codo casi por el piso y las piernas duras no las podía mover cuando logró zafarme no me podía levantar no podía gritar tampoco tenía una voz tenía una voz gruesa pero sin fuerza yo llamando a mi vieja que me dé una mano que estaba en la otra habitación que venga aunque sea prenderme la luz y yo no podía moverme no podía moverme del miedo no tenía fuerza hacía ponía fuerza como resistencia como si hubiese algo encima mío y dentro de la cabeza me maquinaba como yo no sé la biblia me saltaba dentro de mi cabeza y la de María es como una confusión rara que tuve en ese momento cuando logró zafarme agarré prendí la luz y empecé a putear todo no sabía no sabía el cagazo no sabía qué hacer eso me ocurrió tenía una voz grave grave pero sin fuerza son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches yo también le quiero contar una historia soy de acá de Acasuso vivía en Mar del Plata hace un par de años murió mi marido y yo alquilé la casa de arriba y tuve problemas con esos inquilinos que no me querían pagar y lo único que hacía era rezar para que se fueran y un día me puse a cortar el pasto serían como las 4 de la tarde y se me presentó mi marido muerto hacía dos meses vestidito todo con el mate en la mano yo me hice el nombre del padre me asusté y en eso miro para un costado y siento un hombre que me dice señora nos vamos no sé esto fue real pero pienso que fue un anuncio vos en el aire vos sos protagonista hola mi historia es algo complicada yo desde que soy chico desde que tengo memoria hasta los 18 años todos los días me desfacaba con alguien que me hablaba al oído en otro idioma que no entendía un día por esas cosas que era la vida conozco a un chico en un club y la mamá era parapsicóloga y me dijo que yo tenía una entidad un espíritu pegado a mí que había pasado cuando yo tenía tres meses me dijo preguntale a tu mamá que pasó cuando tenía tres meses fui obvio le preguntaba a mi vieja mi vieja se puso blanca y me dijo que habían jugado al juego en la copa en mi casa y que habían pedido una señal y cuando pidieron la señal se cayó una tabla planchada al piso se quedó aquí hasta dos segundos y salió despedida y tiró la puerta de la habitación donde yo estaba durmiendo la cuna son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor mirá en el cementerio de Santa Fe también se escucha el ruido ¿me entendés? y banda de gente que hay un barrio al lado dijeron que vieron un par de personas siempre salir y entrar del cementerio por la parte de atrás que hay un río que se llama el río Salado que siempre entra y sale gente por ese lado ¿me entendés? toda de negro de blanco ¿me entendés? y que se escucha ruido de cadena ¿me entendés? que lloran bebés todo eso nunca pudieron nunca duraron los que cuidan ahí los de seguridad ¿me entendés? porque no aguantan la presión ¿me entendés? y a los nichos no se puede entrar de noche dicen que no pueden entrar por los ruidos y porque le tiran las cosas flores vasijas todo eso le tiran historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola chicos soy Juliá Ezeiza bueno les cuento hace dos años atrás fuimos de vacaciones en su Uruguay con mi novio a la casa de un pariente de él fuimos cuatro nosotros dos y dos amigas esa misma noche que llegamos la chica dueña de la casa donde nos hospedamos no estaba se fue o sea quedamos nosotros cuatro y estábamos en el comedor que está separado de la cocina y comiendo que yo riendo mirando tele y escuchamos un ruido de llave la llave cuando la apoyan arriba de un vidrio y en la cocina hay una mesa que es de vidrio así que nos quedamos mirando entre los cuatro a ver que había pasado nos levantamos y cuando fuimos a la cocina la llave estaba colgada no había nada arriba de la mesa pero los cuatro escuchamos el ruido de la llave arriba de la mesa así que nos quedamos pensando qué fue lo que pasó y de dónde salió ese ruido dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches te quiero contar lo que a mí me sucedió hace unos años atrás sabes que venía de la casa de mi novia venía en bicicleta más o menos son 8 o 10 cuadras de distancias que hay en una esquina en la que habitualmente doblo como para ir para mi casa esto eran las 12 de la noche estaban unos chicos unos amigos que en realidad no quería pasar por ahí para no distraerme y no seguir demorándome así que tomé una calle aledaña era una calle de tierra llegando a dos cuadras más o menos que hice por esa calle de tierra baja algo chiquitito no sé como te voy a explicar una especie de duende de un árbol con los ojos rojos no me dijo nada se paró el enemigo de la calle solamente me miró a los ojos desde ese momento perdí la bicicleta como llegué a mi casa no lo sé pero acá escuché que varios comentaron algo de lo mismo que le pasó algo parecido así que no creo estar tan loco hola Héctor soy Jimena Coimbra hace dos o tres años estábamos de vacaciones con mi familia en Salta y yo dormía con mi hermana en una habitación y antes de dormir estábamos peleando en la cama por el lugar cerca del enchufe para cargar el celu bueno le cago el lugar y nos terminamos durmiendo en medio de la madrugada siento que una mujer delgada y de silueta negra nos decía dejen de pelear chicas dejen de pelear no le di bola en el momento pero en la mañana le cuento a mi hermana pensando que era un sueño y ella me contó que soñó exactamente lo mismo y fue raro porque dudo mucho que hayamos tenido el mismo sueño bueno y después mi tía nos confirma que a la mujer también se le había parecido hay más historias alto cabazo alto cabazo se cortó la transmisión salió un grito de una chica y después se sintió como que habló una chica pero el grito salió clarito y después volvió de nuevo la transmisión y el lunes estuve escuchando la radio todo porque la escuchamos siempre pero el miedo que tenía no podía contarlo aparte que las dos veces que quise mandar el audio se me pagó el celular o me decía que no tenía señal no se mandaba el audio no sé qué es lo que le pasaba fue feo nos pasó de verdad y fue no feo muy feo es más ahora lo cuento y tengo piel de gallina es una cosa que no se puede creer hola qué tal buenas noches mirá nosotros estamos con mi compañero haciendo una custodia y estábamos escuchando el relato que viste vos y se cortó se cortó la radio se cortó la radio se sintió como una criatura y nos pegamos un cagazo que no te das una idea Héctor sabes que cada vez que pasabas el audio de la la chica que gritaba en las vías se me bajaba automáticamente el volumen del celular porque estoy escuchando la radio en el altavoz y se bajaba automáticamente justo en la parte donde se reproducía el audio lo tuve que agarrar y grabar como grabarlo para que lo pueda escuchar si no no lo puedo no lo podía escuchar una más dale cabezón te estoy escuchando en el peaje de en el peaje de Pacheco entrando a Capital voy al mercado central y estoy escuchando se acaba de cortar y se escuchaba una voz que decía shhh no shhh no hola Héctor estamos acá en la GNC del Viso te escuchamos siempre la verdad muy buena la radio la verdad acá se escuchan ruidos siempre un cagazo muchachos me estoy meando que estoy trabajando acá en Calico y la verdad no tengo ni gana de ir al Niova solo por eso voy a tener que pedirle ayuda a algunos de mis compañeros saludos soy el ruso Borregan tus historias en el aire hola esta es la primera vez que los escucho o sea está muy muy buena la radio lo paranormal me da un poco de miedo gracias soy taxista la gente se sube al taxi y va escuchando la radio y me pregunta que radio es porque está bárbara hola Héctor acá te saludamos los chicos de la agencia de Remi Begrano quería decirte que te escuchamos todas las noches y quería mandar un saludo especial para mi amigo Ezequiel que es fanático tuyo fanático tuyo una más dale hola chicos muy buenas noches le quiero mandar un saludo a mis compañeros que están laburando en la fábrica a Emma a Diego y a todos ahí que los escuchan siempre les mando un saludo y que terminen bien chau chau yo cuando era adolescente fui a a la selva del Chaco a una sesión espiritista a una liberación de almas después bueno el pendejo hicimos el juego de la copa hubo un par de incidentes una copa que saltó le cortó la oreja a un amigo mío y después algo impactante que había en el barrio yo vivía en Quilmes y era una casa que estaba abandonada y había un vino que decían que en ese vino se paraba el diablo se posaba el diablo se volara el diablo y una noche viniendo del pool no sé si conoces el pool estilo ahí en Quilmes yendo del pool para casa una madrugada había luna llena que estaba la luna por atrás del pino y la verdad que el pino era la cara del diablo y después le saqué una foto si me llamás te cuento tus historias en el aire le pasó a mi abuelo después de que falleció mi abuela mirá después de tres meses mi abuelo dice que tuvo un sueño y en el sueño dice que le golpeaban la puerta de la pieza él vivía solo después de que falleció mi abuela y dice que le golpeaban la puerta de la pieza y dice que se levanta y escuchaba la voz de mi abuela que le decía Pablo, Pablo levantate Pablo y bueno dice que mi abuelo cuando abre la puerta dice que la encuentra mi abuela y dice que mi abuela le decía dale, dale prepárate que te estoy esperando así te vas conmigo y dice que mi abuelo le decía que no que ella ya había muerto que no que no 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 le creía que ella estaba viva y ella le decía que sí dale que te estoy esperando dale cambiate y vamos no y dice que mi abuelo le decía que no que no dice que cierra la puerta otra vez y le seguía volviendo la puerta que dale que se que se cambie que lo estoy esperando y dice que mi abuelo abre otra vez la puerta y dice que la vea mi abuela y mi abuela le decía dale vámonos vamos no le decía y dice que él va caminando por la cocina mientras que se abre la puerta de que es de la casa de mi abuelo y después abre la reja que da a la calle y le decía dale Pablo apurate y cambiate y vamos no y él le decía que no que él no se quería él que se quería quedar y que no le creía que estaba viva porque ella ya había muerto y como mi abuela había muerto en la casa que sería de él no le creía a mi abuelo historias reales contadas en primera persona la noche paranormal esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 11 27 84 1073 salís en vivo seguimos palpitando la historia estreno de hoy de este miércoles 30 de marzo del 2022 ahora con una historia central random esta es la historia real de el enfermo de la cama 4 en primera persona soy Juan Miguel Ludueña de Ciudadela tengo 44 años y soy médico pediatra en realidad me crié en Azul provincia de Buenos Aires vine a Capital para estudiar y me terminé quedando en Ciudadela al formar mi familia pero hubo un paréntesis cuando fui a Azul a hacer la residencia quería devolverle algo a mi ciudad en ese momento fue que ocurrió lo que me hace contarles esto pedí que me derivaran al sanatorio Ibarra que quedaba cerca de la casa de mis viejos en medicina la asignación de residencias se da por promedio de notas en la carrera si tu promedio es bajo no podés acceder a los mejores hospitales y clínicas pero si es alto podés ir al que quieras en mi caso el promedio era de 9.44 bastante alto por lo que podría haber elegido los mejores lugares pero preferí ir a Azul allí hice la primaria y secundaria en la escuela pública me atendí en hospitales públicos usé el transporte público y estaban todos mis amigos y parientes el sanatorio Ibarra en ese momento era el único que tenía lugares libres para residentes hubiera querido hacerlo en el hospital materno infantil argentina Diego o en el hospital municipal doctor ángel pintos pero ya estaban completos el sanatorio Ibarra quedaba a cuatro cuadras de la casa de mis viejos era de tres pisos y ocupaba unos 25 metros de frente por unos 50 de fondo me tocó ir al tercer piso en un lugar que era un largo pasillo que tenía una fila de cinco asientos por si algún pariente se quedaba a acompañar a un paciente y un box para los residentes y una habitación con cuatro camas solían usarme más como enfermero que como médico pero ya estaba contento fui a hacer lo que fuera que necesitaban iba de lunes a viernes y mi horario era el nocturno 22 a 10 de la mañana y a no ser que hubiera algún paciente en extrema gravedad me quedaba solo pero un fin de semana de fines de julio me tocó quedarme también sábado y domingo porque había un par de residentes que ya habían terminado sus periodos habían vuelto sus lugares de origen y no había reemplazos hasta el lunes yo con tal de sumar horas de práctica no me negué a llegar a las 22 horas del sábado yo ya estaba relevando al que me precedía Zanetti al otro día vendría el que estuvo el viernes en el turno diurno Gutiérrez Zanetti se fue rápido porque lo había venido a visitar la novia desde Olavarría y hacía dos meses que no se veían lo cargué cuando se iba diciéndole que nueve meses me asignara como pediatra del pibe que iban a ser fruto del encuentro de esa noche revisé las historias clínicas en la cama uno estaba Ricardo Córdoba que esperaba una amputación de pierna izquierda por debajo de la rodilla debido a una diabetes maltratada en la cama dos estaba José Ayala que estaba sedado por un intento de suicidio el jueves esperando que se lo derivara a un neuropsiquiátrico en la cama tres estaba Alberto González que traía una infección intestinal todos eran pacientes conocidos los venía tratando pero había alguien nuevo con la historia clínica casi limpia solo decía su nombre Juan Carlos Álvarez cáncer de colon avanzado con metástasis mal pronóstico fui a verlo y estaba con una sonda nasogástrica dormía como los otros tres pacientes fui a seguir viendo si estaba cada cosa en su lugar en el box de residentes cuando sonó el tindre de la cama cuatro fui corriendo era el paciente casi terminal con señas me pidió agua le dije que ya volvía fui con una jarra y un vaso y le saqué la sonda nasogástrica el tipo tosió y le costaba tragar aún así se tomó cuatro vasos de agua se deshacía en agradecimientos me decía que tenía la boca reseca que ya ni se acordaba de la última vez que había tomado algo cuando terminó volví a ponerle la sonda y me fui al box a seguir con mi trabajo no pasaron 15 minutos cuando volvió a sonar el timbre y otra vez era el hombre de la cama cuatro me pidió el papagayo para orinar decía que los cuatro vasos de agua habían sido demasiados yo a esta altura ya estaba incómodo pero fui y cumplí con lo que tenía que hacer como mucho si seguía muy molesto metía la excusa de una enfermedad y no iba el domingo total parecía que el viejo por más hincha pelotas que fuese no iba a durar demasiado generalmente cuando no había casos graves solía tirarme una siesta a eso de las tres y media hasta las cinco de la mañana así durante el día dormía menos y podía aprovechar para estar con mi familia y amigos en momentos así una hora y media menos de sueño es más que aprovechable pero ese día no pude dormir Álvarez el hombre de la cama cuatro me llamaba seguido al principio pensé que quizás fuese el miedo a la muerte que sentiría cerca mucha razón no le faltaba si la metástasis estaba tan avanzada la parca estaría afilando su guadaña a sus espaldas entonces cuando me llamaba me quedaba junto a él charlando un poco para tranquilizarlo cuando se es médico joven es típico el involucrarse de más con los pacientes cuando uno se va volviendo más duro una caparazón te envuelve y todo te afecta menos era un tipo misterioso cuando le preguntaba algo de su vida privada respondía con evasivas por ejemplo no me decía desde cuándo estaba internado con qué oncólogo estaba haciendo el tratamiento ni cómo se llamaban sus familiares a las cuatro de la mañana la quinta vez que me tocó el timbre fui caminando tranquilo me pidió que le acomodara la almohada porque no podía dormir me quedé sentado a su lado tras hacerlo noté que tenía un dejo de rasgos orientales cuando le pregunté supe lo único de su familia mi familia materna era de Okinawa Japón mi madre nació pero mi padre era criollo por eso era mellido tras contarme esto pude ver en su rostro como si hubiera dicho algo secreto que no debía comentar charlamos sobre fútbol un rato y en un momento cayó movió su cabeza hacia atrás y me preguntó doctor 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 la oye yo pensé al instante que estaba delirando que tal vez se estaba muriendo por lo que puse mi mano sobre su muñeca para tomarle el pulso mientras le repreguntaba que era lo que debía oír a la muerte está aquí detrás de la cama afila su gadoña usted tenía razón está cerca me olvidaba doctor la ciudadela le va a gustar va a estar muy bien acompañado yo en ningún momento le había dicho que había pensado eso ni siquiera fue un pensamiento en voz alta su pulso para colmo era normal sus ojos se cerraron y empezó a roncar al instante pensé entonces que quizás era algún morfinoide que tenía en la vía aparte que era eso de la ciudadela bien acompañado no entendía nada me levanté y fui al box de residentes donde yo era el único que lo habitaba no sé por qué en ese sector los directivos del sanatorio no prendían la calefacción hacía un frío de muerte ese invierno era más crudo que este 2020 como para que se den una idea para colmo corría un viento que metía miedo me fijé la hora eran las 8 de la mañana era domingo así que había poco movimiento por allí los cuatro pacientes dormían me senté en la fila de cinco asientos que había en ese pasillo con los ojos cerrados para por lo menos descansar la mente el paciente de la cama cuatro me había tensionado demasiado necesitaba aislarme un segundo me quedé dormido sin notarlo y desperté dos horas después cuando llegó Gutiérrez y me zamarró el hombro yo me había terminado acostando sobre los cinco asientos dale despertate que así no vas a curar a nadie me dijo riendo le dije que me disculpara y fuimos al box para pasarle la posta y darle las novedades de la noche no sabes Gutiérrez el de la cama cuatro me volvió loco con el timbrecito que quería agua que el papagayo que escuchara a la parca estoy destruido Gutiérrez me miró sorprendido y me preguntó cuál era el paciente de la cama cuatro yo le dije precisamente el hombre de la cama cuatro el que tiene cáncer de colon en fase terminal ¿cómo? me estás cargando me dijo en la cama cuatro no hay nadie yo a esta altura no entendía nada le dije que ese tipo sí había estado ahí que me había vuelto loco que hasta quizás delirando me había dicho que en la ciudadela iba a ser feliz e iba a estar bien acompañado fuimos a la habitación y solo había tres internados la cama cuatro estaba como recién hecha no había nadie pregunté y me dijeron que el último paciente que había estado ahí Juan Carlos Álvarez había muerto de cáncer de colon el viernes al mediodía y sus restos ya habían sido cremados vi la foto del expediente y era él con sus rasgos orientales no lo pude explicar esto me pasó de verdad no lo invento no estaba drogado ni nada con el tiempo encontré algo más que me explicó un psiquiatra amigo en extremo oriente existe una fobia al número cuatro llamada tetrafobia porque suena igual a muerte en japonés el idioma de la madre de Álvarez muerte y cuatro se escribe en tiempo después me casé y no recordé a Álvarez hasta que en Ciudadela viví feliz con mi familia tal como él me había dicho esta historia es real la vida al aire según Héctor Rosy la pop hola Héctor mi nombre es Abel soy de San Miguel de chico alrededor de los 10 y 17 años mi vieja le habían regalado algo muy especial y además algo muy especial para una mujer que nació séptima hija de corrido todas mujeres para dejar en claro pero bueno volviendo al regalo de ella en su cumpleaños número 33 una amiga de ella le da un presente muy lindo perfecto muy bien envuelto mi vieja lo abre emocionada y se encuentra con una bruja chiquitita y fea con un caldero grande bueno ella le iba poniendo monedas dentro de ese caldero para que le dé suerte según cuenta la leyenda ¿no? nosotros en ese momento teníamos kioscos en las escuelas y a veces nos teníamos para comprar un caramelo o alguna otra pavada y no teníamos mejor idea que agarrar y sacarle de adentro del caldero pero te juro que más de una noche una maldita bruja se nos ha movido y nos hemos pegado cada susto no sabíamos qué hacer con esa brujita y después salíamos corriendo cuando tomábamos unas monedas a toda costa y ese mismo día sentía que era negativo robarle a la bruja porque siempre nos tropezábamos con algo nos pasaba algo por esa maldita bruja que mi mamá recibió de regalo en su cumpleaños número 33 los felicito por el programa y los escucho todas las noches hola Héctor Mona soy Janet Temerlo hace unos años pasó esto varias noches me iba despertando entre las 3 3 y media 4 de la madrugada y no me podía volver a dormir pero nunca me levantaba sino que viste cuando te quedas dando vueltas en la cama una noche de repente me levanto miro por la ventana y veo que al fondo de la casa hay algo corro la cortina y una voz de hombre me habla al oído susurrando me llamó por mi apodo que es Chechi yo me asusté se me puso la piel de gallina corrí a prender la luz pero no había nada hasta el día de hoy pienso que pudo haber sido mi tío o pudo ser mi abuelo ya fallecido ya que solamente por ese apodo me llaman mis familiares excelente la radio lo felicito por el programa mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches esto es Rosy quería contarte que yo nunca escuché radio porque no me gustaba era muy fea todo amurrido ahora a pesar de esto bueno empecé a a mi se me quemó la tela hace tres meses y estaba aburrida no había nada de la radio era todo feo me llamó mi amiga Alicia me contó sobre tu radio nunca la había escuchado en mi vida nunca no te conocía no sé ni qué era Héctor Rosy nada y ahora estoy conociendo la radio hace tres meses que estoy escuchando me quedo hasta las 12 de la noche me encanta todas las cosas paranormales yo te mandé hace mucho te mandé una historia que había visto un fantasma donde vivía yo y bueno pero ahora no vivo ahí me mudé así que hace tres meses que escucho la radio me encanta no te conocía empecé a ver videos tuyos Instagram todas esas cosas así que me encanta tu radio nunca en mi vida escuché radio escuché música así de vez en cuando cuando trabajaba antes pero no me gustaba la radio jamás me gustaba la radio mi fascinación era la tele pero hace tres meses que se me comió la tele estoy sin trabajo y no puedo comprar así que escucho la radio acá en mi teléfono que me regaló mi hijo porque me lo habían robado y no tenía tampoco teléfono así que ahora hace tres hace poco que me lo compró mi hijo así que hace tres meses que miro la radio escucho la radio me encantan tus historias me encanta la chica esa mona que dice me encanta la voz que tiene el señor también de los ovnis que no me acuerdo en este momento el otro hombre también que habla sobre los sueños me encanta así que bueno me fascina tu radio jamás te lo juro jamás había escuchado radio escuché un poquito de música así pero no no me llamaba la atención la radio mi tele mi fascinación era la tele así que desde ahora como no tengo y aunque tuviera tele te seguiría escuchando todas las noches porque me encanta las historias paranormales me encantan sí por suerte me pasó una sola vez una cosa después nunca más a otros allegados a mí y yo mandé live mandé todos mis amigos así que bueno espero que ellos estén escuchando me dijeron que sí que también le escucha así que bueno gracias a mi amiga Alicia porque yo en realidad digo la pura verdad que no te conocía no sé ni quién era Héctor Rossi nunca te escuché nunca porque como te vengo diciendo que nunca escuché radio así que me encanta tu radio y ojalá que llegues al puesto primero y yo me quedo hasta las 12 y también escuchaba a las 2 de la mañana que antes también estaba de 2 a 4 pero bueno ahora que no está pero igual me encanta tu radio así que me encanta tu programa y bueno ojalá que sigan tus éxitos que te ganes Martín Fierro y bueno y que ya está el primer puesto ojalá que sea lo más pronto posible te mando un beso y bueno me encanta verte conocí bueno no en persona pero a través de la radio así que bueno te mando un beso y bueno buenas noches y que sigan tus éxitos besos hola les dejo hola les dejo mi historia la llamaré murió un inocente soy Vanessa mi historia son con mis padres cuando yo tenía 10 años ahora tengo 41 mi papá tenía asma tenía ataques pero no tan fuertes mis padres mis padres se amaban un montón pero como se dice a veces parece que la felicidad le molesta a algunos con mis padres por medio íbamos a la casa de la hermana de mi papá como vivían lejos mi papá quería que sus hijos tengan contacto con sus primos y bueno una de esas tardes de esos tantos viajes mi tía le dice a mi mamá que se le acompañaba que tenía que ir a la casa de una señora que era costurera mi mamá le dice que sí por supuesto mi mamá nos llevó con ella inclusive bueno me acuerdo que cuando fuimos la casa no era tan lejos me acuerdo que era un terreno grande y al costado había gallinas patos conejos bueno todo impecable mi mamá era muy dada le gusta mucho la naturaleza los campings disfrutar con mi papá siempre íbamos también a a pescar acampar en la naturaleza la dueña de la casa que se llamaba Marta se llamaba muy bien con mi familia tal es así que el otro fin le arreglaron para comer juntos y en esa oportunidad también fue mi papá porque con el marido de Marta se llevaba muy bien más o menos era el mes de agosto se hizo una amistad muy grande y Marta en algún momento le dijo a mi mamá que era una persona muy especial ¿no? además yo soy tarotista y hago trabajos y bueno mi mamá en algún momento se molestó con ellos algo no le cerraba en algún momento le dijo después de que vos viniste tenía que hacer un trabajo le dice Marta mi mamá la miró y le dice ¿de qué hablas? nadie quiere hacerte daño mi mamá no podía creer en ese tipo de trabajos y demás sentía que querían hacerle daño pero si ella nunca les había hecho nada Marta le responde que la quería conocer y bueno yo en algún momento dijo Marta vi tu aura y no sos una mala persona yo le dije que que eran una buena familia Marta la llamó mi mamá le dijo si quería ir en otro momento y mi mamá y mi mamá le dijo que no que nunca porque sentía una mala vibra sentía que le estaban haciendo cosas para dañarla para dañar la familia en otro momento Marta le dijo que nos quedemos a dormir y que quería tirarle las cartas a mi mamá y así lo hicieron le dijo que la suegra y la cuñada le habían hecho trabajos oscuros cosas feas que veía tierra de cementerio pero vos sos muy fuerte le decía mi mamá y no tenés que bajar los brazos y las cartas también me las tiró a mí me dijeron que iban a pasar determinadas cosas realmente ha sido muy difícil de atravesar toda esta situación de esta pareja que queríamos tanto pero el destino no quiso que sigamos juntos ¿no? se complicó la relación de mis padres de mis abuelos de mis tíos mi mamá no quería ir pero esta amiga finalmente les dijo voy a limpiarlos que Dios los ilumine y no sé qué va a pasar creer o reventar mi viejo murió el 24 de diciembre a las 23 por supuesto todos quedamos destruidos en el velatorio de mi viejo aparece mi abuela y mi tía nos encontramos todos nuevamente fue un momento duro realmente muy complicado después de ese momento después del velatorio pasaron pasaron muchos años no nos vimos más ni siquiera nos llamamos por teléfono después me entero que mi abuela se estaba muriendo y quería pedir perdón por todas las maldiciones que nos habían echado y quería ver a sus nietas esta es mi historia y es real gracias por poder escuchar y poder contar nuestras historias paranormales mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor te quería contar una cosa hablando de enano de jardín que escuché yo una vez iba caminando por ahí por el barrio me puse bien porque iba ahí al centro estaba bien de vestidito de lujo todo y me fui caminando loco cuando veo y caminando veo al lado de un árbol un muñeco de jardín eso enano de jardín dije no papá no digo ahora cuando vuelvo este me lo llevo no digo pero cuando voy camino unos pasos digo no pero cuando vuelva no lo voy a encontrar y bueno hacía calor agarré sabés que lo levanté no así es una papa dije yo camino dos cuadras y es una papa me lo llevo sabés como transpiré con ese enano ese sabés he hecho una sopa llegué pesaba el hijo de su madre y después yo lo tengo acá y es de hormigón loco es de hormigón sabés lo que pesa encima de esos enanos que le falta la carretilla porque parece que tenía una carretilla y yo tengo una carretilla que es de de un macetero que yo tenía así que se lo puse al enano dos por tres lo pinto ahora lo tengo medio abandonado pero lo tengo que pintar al enano pero me acordaba porque cuando hablan del enano de jardín yo me agarré uno sabés que pesado que dijo de su madre con razón lo abandonaron yo lo escuché a este chichejenglu una vez en la radio viste que contaba también de un enano que lo tiró porque decía que le habían dicho que traía mala suerte lo tiró en la puerta lo llevaron a una cuadra después lo llevaron a la otra cuadra parece que uno lo llevó por ejemplo a la derecha y después lo llevó volvieron y lo encontró a la izquierda a dos cuadrillos y un buen día lo encuentra en la puerta de la casa así contó él viste pero no quien te lo va a llevar si es pesadísimo si lo tenés que llevar lo tenés que llevar en un carro en un auto que se yo estos cartoneros puede ser que te lo lleven viste ahora que andan con los carros pero loco yo levanté uno de esos sabés lo que mamita te lo regalo y decí que yo caminé dos cuadras y me la banqué pero todo la camisita blanca toda cagó me tuve que bañar de vuelta cambiarme de vuelta y yo me iba al centro no estamos viendo esto hola Héctor quisiera hacerle una consulta al doctor Laceras una gitana me advirtió de un mal que me tiraron sería bueno acudir en su ayuda para hacer un trabajo para disolver ese supuesto mal muy buena la radio saludos un abrazo Juan de San Fernando mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 Héctor querido buenas noches como estás te habla Miguel de Morón quería contarte la historia que le pasó a mi esposa ella hace poco estaba internada en la clínica modelo de Morón estuvo 15 días resulta que a ella le tocaba una habitación para ella sola estuvo como una semana compartiendo habitación con una señora y bueno después la pasaron a una sala sola digamos no sé por qué pero desde el primer momento que entré ahí no me había gustado para nada esa habitación en la que la habían cambiado digamos el tema es que mi señora me comenta yo un día me voy a quedar con ella paso la noche y de ahí me voy a trabajar esa mañana que yo me voy ella me dice que estaba soñando estaba soñando no me acuerdo qué pesadilla estaba teniendo y pero bueno ella se despierta de la pesadilla se despierta y dice que siente como que mira te lo cuento y se me pone la piel de gallina como que tenía un peso arriba de ella acostada ella estaba de costado como en forma de cucharita digamos y sentía que algo estaba arriba de ella y ella con los ojos abiertos ella ya estaba despierta el tema es que ella no podía gritar no podía hablar nada de nada y eso era como que la empujaba para abajo dice bueno nosotros somos cristianos ella empezó a orar a pedirle a Dios que que bueno que esa cosa lo que sea que estaba arriba de ella se vaya y bueno ahí ahí sintió como un alivio como que lo que estaba arriba de ella ya se había ido así que bueno y sentía que le golpeaban la puerta todas las noches y no era nadie ella pensaba que eran las enfermeras pero no ella le preguntó a las enfermeras varias veces y no le golpeaban la puerta varias veces así que bueno Héctor esta era mi historia y me gustaría escucharla en la radio y hoy prometimos este tema que que realmente impacta como te decíamos la guerra de Rusia en Ucrania ha dejado más de 600 muertas de civiles niños familias se destruyeron infraestructura escuelas hospitales más de 3 millones de personas huyendo a donde a donde puedan porque no es que te puedas ir acá allá a donde puedan las fotos te destrozan el corazón las familias con sus criaturas las familias con sus mascotas con su perro ahí agarrado hasta el último segundo de su vida imágenes que no vamos a olvidar y hoy hablamos del famoso psíquico que predice el fin de la guerra en Ucrania muy jugado para hablar de este tema ¿no? predice además la muerte de Putin la escala de la invasión rusa el bombardeo de ciudades importantes como Kiev la capital y también en el este insinuó los objetivos más importantes del presidente ruso Vladimir Putin tomar el control de Ucrania con el objetivo de un cambio de régimen aunque su ejército es mucho más grande que el de Ucrania las decisiones estratégicas aparentemente confusas y la logística de Rusia combinado con la ferocidad de la resistencia de Ucrania que me parece que Rusia no se lo esperaba la resistencia igual ante todo ante tener menos armamento menos gente y demás ahí en la resistencia sin embargo esto no ha impedido que se desarrolle una catástrofe dentro de Ucrania por supuesto incluso cuando ha llevado a los aliados occidentales a librar una guerra económica efectiva contra Moscú con sanciones sin precedentes y esto ha llevado a muchos a preguntarse cuando terminará esta pesadilla y hasta ahora la respuesta tal vez la tenga un reconocido psíquico ruso todos los ucranianos están interesados en una sola pregunta los ucranianos y yo sumaría el mundo cuando termina la guerra bueno el ganador de la batalla de los psíquicos del canal de tv ruso tnt maxim kordiev ha respondido a este tema según informa el portal gorod del famoso psíquico dijo que en su opinión habrá tres oleadas de ataques en ucrania durante el primero rusia utilizará ciudadanos comunes de hecho serán la llamada carne de cañón o escudos humanos y atención porque durante la segunda ola la federación rusa utilizará soldados bielorrusos con quienes los ucranianos también se enfrentarán rápidamente y luego vendrá la tercera ola de la que habla el psíquico y será la final entonces Putin enviará mercenarios profesionales y ahí se viene el final de la guerra de ocho días a ocho meses pero explicó que esto no significa que las hostilidades se prolonguen durante muchos meses sino que ucrania podrá recuperarse por completo durante este tiempo en su opinión es el número ocho el que simboliza la victoria del pueblo ucraniano porque demuestra que son fuertes hasta el infinito vieron que el otro acostado es el símbolo del infinito el psíquico vio que en esta guerra ucrania gana y la gente se une como nunca antes fíjate como lo vio y destaquemos que es un psíquico ruso además enfatizó que la carta de la muerte se ve que también es tarotista hizo una tirada de tarot la carta de la muerte recae sobre el presidente de la federación rusa vladimir putin ahora está enfermo pero su salud está protegida por los mejores médicos sin embargo incluso así la muerte está muy cerca de vladimir putin enfatizó también el especialista que no se va a suicidar sería más fácil para él destruir el mundo entero que suicidarse pero puede huir cuando se dé cuenta de que su tiempo ha llegado a su fin otro especialista en el tema dijo que después de la guerra la vida de los ucranianos cambiará para mejor porque ucrania será respetada y reconocida en todo el mundo y su moneda se volverá mucho más estable pero parecer es difícil es difícil es difícil hablar sobre este tema y arrojar este tipo de de predicciones digamos al parecer la gente le cuestiona a este psíquico que lo que él opina no coincide con la profecía de Nostradamus quien predijo una gran guerra en Europa son muchos los expertos en que coinciden de este gran conflicto que va a comenzar esta primavera además en 2022 veremos grandes inundaciones que devastarán naciones enteras el impacto de un asteroide una hambruna mundial provocada por la inflación y el auge de la inteligencia artificial a mi humilde entender son cosas que ya estamos viendo tendremos que esperar para saber quien tiene razón si la predicción de este psíquico ruso o la predicción de Nostradamus me gustaría que vos también opines y nos cuentes por donde va tu idea en el 11 27 84 107 3 después crees que la guerra va a terminar a la brevedad y que Putin está cerca de su muerte contalo y nosotros después contamos tus historias tus mensajes y subimos tus videos en la noche paranormal la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 4 hola buenas noches señor es la primera vez que yo escucho la radio a la noche nunca había escuchado la pop así de fantasma y todo yo le quiero contar mi historia justamente anoche soñé que soñé que mi amigo estaba en un lugar enterrado y yo yo iba caminando y lo vi justo así miro para un costado lo miro estaba enterrado loco pero cuando miro para los costados era un cementerio o algo hola noche paranormal yo quería contar algo que me pasó una vez cuando era chica justo escuché en la radio de una persona que vio un ángel en San Vicente yo cuando era chica mi papá como no nos podíamos dormir con mi hermano nos sacaba de dar una vuelta y una vez nos llegó a San Vicente eran como a las 3 de la mañana más o menos y de la nada pareció un perro tipo Rottweiler con los ojos rojos grandes la cosa es que el perro nos cruzó y al toque desapareció nos pareció súper raro y nos dio miedo porque no había nadie y en esa época no estaba tan iluminada la ruta como ahora estás en la pop escuchando a Héctor Rosía hola buenas noches qué significa para mí la noche paranormal la verdad es libertad para mí significa sentir bien y oyendo al programa y a vos Héctor porque me encanta me siento en el recuerdo de 2014-2015 que te oía y estaba bien en paz en la madrugada sin pandemia sin gente que hoy en día está en casa dándome dolores de cabeza y empeoraron la energía paranormal con su presencia Elizabeth de la Ferrero bueno qué fuerte hola Héctor me llamo Horacio tengo 62 años para mí escuchar la noche paranormal es un desafío hay que tener la cabeza bien abierta si no te perdés de conocer tantas experiencias contadas día a día en primera persona no es para cualquiera Héctor buenas noches cómo te va soy José de Lanús soy apasionado de lo paranormal Héctor soy Hugo de Rafael Castillo es la primera vez que les escribo está muy bueno el programa sigan adelante no den bola a los que faltan al respeto Héctor te escucho desde que yo tenía 14 años para cuando la mona relataba la historia central ahora me da más miedo me encanta la mona me encanta cómo lee Cristian de Rosario bueno qué bueno hola soy Vanessa de Sáenz Peña me acuerdo que salió volando un carrito cuando yo era chica fue de la super 8 volante murió el muchacho que estaba en el carrito y esa mañana esa montaña perdón cerró por mucho tiempo yo tenía 6 años fue en 1979 Héctor es verdad lo del parque de Little Parque contaron el otro día hubo más accidentes en el parque de Luján hola soy Agustín de José C. Paz propongo para la playlist el tema del Mago de Oz si quieren proponer una canción para la playlist paranormal para ambientar el programa me lo mandan escrito al whatsapp 11 27 84 1073 canción para la playlist paranormal 11 27 84 10 73 uy que buenas canciones me están recomendando para que me las voy a anotar porque de verdad me encantaron excelentes Héctor mi historia es de hace dos semanas escuchábamos el programa con mi hija y de pronto como si se cambiara la emisora se escuchaba una señora rezando algo tenebroso buenísimo el programa Mirta de Varela hola Héctor buenas noches soy Chari obvio mi apodo dice quiero contar mi historia desde los 18 años tengo sueños lo que te voy a contar fue hace unos años un lapso de 3 o 4 años he soñado con amigos y amigas que conozco hace más tiempo y a las cuales cada vez que los soñé después de un tiempo a veces días a veces meses pasaron cosas que yo había soñado primero les cuento el primero íbamos en el auto ambos yo tenía una remera roja algo muy extraño porque para salir nunca he usado esos colores fuertes soy de usar blanco gris o clarito ella estaba con ropa blanca remera cremita pantalón corto blanco y una vez que cruzamos el puente que está sobre un riacho elo y vacío ella se desvió y atravesó el murito que cubría los bordes caímos al agua salí del auto a pesar de que estaba hundiéndose bastante hondo por cierto pude sacarla nadando entre la suciedad la llevé a la orilla fue muy difícil de subir no sé cómo pero la levanté un poco y pudo subir arrastrándose por el pasto y por la tierra el tema es que yo me quedé ahí debajo no podía subir y en segundos me vi por arriba del asfalto de la calle y de repente la veo llena de barro en un momento ella se saca el pantaloncito corto y debajo con maya veo que tenía sangre en la misma semana lo soñé tres veces es muy extraño los últimos mensajes que tuve con ella para poder vernos ella no estaba bien yo me sentí intranquilo no quería repetir la historia pero ahora ya no está la amé y la quise mucho no puedo creer que no esté no llegamos a vernos cuando me lo pidió ahora trato de hacerme tiempo para los más queridos y amigos ando con mucho trabajo yo soñé su muerte y luego pasó mi historia es real 11 27 84 10 73 Héctor cómo estás buenas noches me gusta tu programa bueno mira la historia mía me pasó en México en la casa de mi mujer bueno tengo mi cuñada que ella sí mira ve cosas se les aparece niños dentro del placar y eso lo que me llamó mucho la atención fue una vez de que bueno mi cuñado se estaba bañando y le dice a mi cuñada que le vaya a comprar unas las agujetas viste los cordones para la zapatilla mi cuñada va a va al kiosco le compra las agujetas pero en el interil mi cuñado sale del baño cuando sale del baño viene mi cuñada directamente a donde estaba donde lo había visto por última vez a mi cuñado que era el baño y le dice Chuy acá te traje las agujetas entonces yo la quedo mirando como diciendo riéndome como diciendo bueno Chuy mi cuñado no está y se escucha una voz clarita clarita desde el baño que le dice déjamelas ahí que no era la voz de mi cuñado mi cuñado abre la puerta y cuando abre la puerta se da cuenta que no hay nadie y sale corriendo asustadísima en ese momento me queda mirando y yo la miro le digo ¿escuchaste la voz? y me dice ¿vos también lo escuchaste? y le digo sí esas y muchas historias más que me pasó dentro de la casa de mi suegra en ese momento desde mujeres con vestido blanco a mirar un charro atrás de un árbol o una vez ya fallecida mi suegra se le apareció a mi tía en las últimas vacaciones tremendo 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 muy buena la radio saludos gracias loco Héctor buenas noches mi historia es de terceros yo fui a armonizar un hogar y me costó mucho luego de limpiar me pidieron una psicografía con el esposo y padre de sus hijas en esa ocasión decía cosas el señor me mostraba cosas por supuesto que yo no entiendo porque no conozco la familia pero ellas tampoco lo interpretaron yo decía las cosas que el señor me decía y entre tantas me decía que cuidaran de un adolescente que iba a tener algunos problemas esto fue el anteaño pasado antes de mudarme más al sur de la provincia de Buenos Aires luego de esa armonización el adolescente empieza a practicar magia negra sacando enseñanza de youtube les advertí pero su mamá prefirió hacer oídos sordos y dejarlo porque estaba bien todo esto fue en 2020 hace un par de días lo internaron está sacado en un neuropsiquiátrico en esos días de la fuerte tormenta también su primita enviándole un mensaje a su papá salió luego al escuchar una voz que le susurraba algo la niña repitió ñato y ñato ñato fue su tío en vida que murió por COVID el año pasado es muy fuerte canalizar energías Héctor soy Brenda de Granburg yo tuve parálisis de sueño es aterrador cada vez que lo padecía pasaba algo malo al día siguiente lo peor fue cuando vivía a media cuadra del cementerio fueron meses de parálisis del sueño y a continuación llegaban apariciones y alguna desgracia cuando nos mudamos ya no las tuve más les mando un abrazo enorme los escuchamos todas las noches en especial mi suegro Roberto Salas que es el más fanático es el momento de subir el volumen de la radio de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en este super miércoles 30 de marzo del 2022 numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de humo sobre el agua en primera persona me llamo jose soy de puerto tirol provincia de chaco aquí no saben las historias que hay les iba a contar una de globizón pero esa está muy quemada esto me sucedió en una zona llamada barrio los pescadores este lugar se sitúa bien en la entrada de la ciudad al costado de la bajada del puente que une chaco con corrientes habrá sido el año 94 no recuerdo bien yo había ido hasta ahí para visitar a mi primo carlos él se encargaba de cuidar a nuestro abuelito roque cuando me llamó y me contó que el nono había fallecido junté cosas en un bolso y fui al otro día yo estaba en su casa mi idea era ayudarlo con los gastos del sepelio y todo lo demás para mi sorpresa me enteré que nuestro abuelo había fallecido días antes de que mi primo me llamase no solo eso casi lo recago a puteadas cuando me dijo ya está en el río el abuelo es el lugar que tanto le gustaba yo pensé que había tirado al pobre viejo al Paraná la realidad era que había solicitado una cremación y arrojado las cenizas al agua mi abuelo era lo que en la zona llaman mayonero debido a que pescan con unas redes llamadas mayones esta actividad está considerada clandestina desde los 80 pero bueno que se le va a hacer la gente tampoco puede cagarse de hambre pasamos la tarde tomando mate y rememorando la infancia con mi primo me dijo que podría quedarme cuanto guste al día siguiente él fue a resistencia para hacer trámites yo también me levanté temprano para ir a pescar era pleno julio hacía mucho frío yo no tenía idea de cómo pescar con esas redes así que busqué una caña luego me subí a la canoa había bastante neblina ese día por eso no tiré la canoa tan lejos de la orilla arranqué a pescar a las 6 de la mañana yo pensaba que la neblina se iba a ir pero cuando menos me di cuenta no podía ver absolutamente nada estaba a punto de moverme pero entonces escuché algo que me erizó los pelos de la nuca como un soplo de viento alguien me llamó al silencio con un shhh me quedé petrificado aquel gesto lo conocía de antaño lo tenía apregnado en mis recuerdos mi abuelito nos hacía así cuando estaba por pescar algo y quería silencio mi caña se tensó hice fuerza y saqué un dorado era muy inusual uno en aquella época y aquella zona cuando mi primo llegó yo ya estaba preparando la parrilla tomé la decisión de quedarme más tiempo la mañana siguiente no pesqué pero fui en la canoa hasta la misma zona de nuevo atrapado por aquel humo sobre el agua sentí la presencia de mi abuelo me llené de nostalgia y recuerdos casi podía sentirlo abrazándome súbitamente todo desapareció no sé cómo explicarlo pero sentí como si él se hubiese ido sentí su miedo y luego tuve miedo yo el agua salpicó violentamente pensé que era algún vez no podía ver nada la canoa comenzó a agitarse de manera violenta el extremo opuesto de donde yo estaba se hundió y luego reflotó alguien o algo había subido alcancé a escuchar un par de pisadas chapoteando frente a mí salí lo más rápido que pude cuando mi primo llegó le conté todo lo primero que me dijo fue a los muertos hay que dejarlos en paz a pesar de que ellos tengan buenas intenciones hay que rezar y se van vení vamos a ver la canoa había una huella humana de lodo en la canoa no sólo eso al sacarla del agua y darle la vuelta vimos que tenía arañazos en la parte posterior yo tenía planeado regresar a mi pueblo esa misma tarde pero se vino el mal tiempo la zona se inundó rápidamente pero eso no era lo peor que iba a suceder la inclemencia del tiempo no mejoraba los vecinos aledaños tuvieron que retirarse ante el avance de la crecida mi primo por suerte estaba en una zona más alta se ve que aquello era costumbre para él yo miraba la casa rodeada de agua con temor y él decía primo no se angustie acá tengo comida para aguantar semanas luego de tres días en los cuales nos la pasamos comiendo latas de conserva la lluvia cesó ahora sólo debíamos esperar a que el agua bajara el día había amanecido frío y con neblina eso me dio muy mala espina yo seguía con el yugo de aquella experiencia en la canoa muy temprano por la mañana había sentido arañazos en mi ventana sin decir nada a mi primo tomé una cruz que había en la casa y salí me acordé lo que dijo de la bendición podía oír el agua moverse debido al viento pero no sabía que tanto había bajado extendí mi mano dispuesto a hacer la bendición pero entonces un brazo surgido de la bruma me agarró de la muñeca aquella piel fría y aquel olor repugnante me hicieron soltar la cruz que se perdió en la neblina grité desesperado aquella cosa no me soltaba mi primo vino corriendo en mi auxilio me estiró desde atrás y me arrastró hacia la casa lo noté muy enojado primo eso nos protegía acá adentro a ver cómo la pasamos ahora no tuviste que mandarte solo luego de decir esto la puerta comenzó a golpearse con fuerza un bramido salido desde el más allá venía de afuera no era uno eran varios otros golpeaban las ventanas no sabíamos qué hacer de pronto la puerta de la habitación de mi primo se abrió sola nos miramos con el más profundo temor yo le dije ya están acá pero entonces un sonó en el aire esa casa era del abuelo nos acordamos un día que éramos chicos había tormenta y sonidos raros afuera en aquel entonces solo era el viento pero viendo que estábamos asustados el nono nos indicó silencio y que nos metiéramos en la pieza para enfrentar a los fantasmas como dos niños asustados nos metimos en la habitación y cerramos la puerta poco a poco los terribles sonidos fueron cesando cuando todo terminó salimos había huellas de barro la puerta estaba abierta camalotes y otros tipos de plantas acuáticas yacían en el suelo pero lo más llamativo fue algo que brillaba mi primo se agachó a recogerlo y rompió en llanto era el anillo de mi abuelo lo había arrojado al agua junto a las cenizas yo también lloré él nos había protegido cuando el agua se fue encontramos la cruz fuera de la casa pude volver a mi pueblo al día siguiente en un principio mi mujer no me creyó pero cuando le mostré los arañazos en mi muñeca se llevó las manos a la boca con el tiempo fui investigando y consultando qué pudo haber pasado me comentaron que durante los tiempos de la dictadura muchas personas fueron arrojadas al agua en esa zona quizá esos eran los muertos que nos acecharon con el tiempo intenté darle explicaciones más lógicas al asunto pero un buen día mi primo me llamó llorando primo tenés que venir y hacerme el aguante me entraron a robar y entre las cosas que se llevaron estaban la cruz y el anillo del abuelo yo intenté calmarlo le dije que no iba a suceder nada que nuestro abuelo lo iba a cuidar durante los días posteriores no contestó mis llamadas decidí ir en persona a ver cómo estaba cuando fui me encontré con el peor escenario mi primo estaba muerto los vecinos me contaron que había sido visto pescando solo un día de mucha neblina cuando la neblina se disipó su cadáver apareció flotando en la costa como si lo hubiesen sumergido hasta matarlo la sospechosa del crimen era una de esas mujeres que cobran y que frecuentaba la casa de mi primo cuando la arrestaron confesó haberle robado pero no el crimen el cuerpo no presentaba lesiones todo indicaba que mi primo se había caído al agua pero por la distancia de la costa a la cual fue encontrada su canoa eso parecía improbable me explicaron que si uno cae al agua y es succionado por uno de los pozos de río es muy probable que aparezca flotando a kilómetros de distancia debido a la corriente decía un tal Lovecraft que el más antiguo sentimiento es el temor y el más fuerte el miedo a lo desconocido hoy en día sigo mirando de reojo el río cada tanto que me acerco ni hablar de los días de neblina en los cuales si hay viento parece como si yo reconociese la voz de mi primo llamándome reitero mi recomendación sobre no molestar a los muertos sobre todo si viven cerca de la costa y un día ven humo sobre el agua esta historia es real esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches si baja la radio baja la radio y escúchame por el teléfono loco hacele caso por favor baja la radio y escúchame por el teléfono así no nos confundimos con el delay estás ahí hola hola si como te llamas tu nombre si para que se cortó para 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 se cortó tu nombre te quería Débora de Francia Varela si Débora te escucho si mira te quería contar un sueño que le pasó a mi mamá y quería saber si el doctor me podría decir el significado del sueño a ver mira mi papá falleció hace 7 meses ella lo acaba de soñar viene soñándolo ya semanas seguidas y siempre el mismo sueño mira te lo cuento ella está como en una habitación tiene como una estufa al lado y lo ve a mi papá de lejos y ella grita para ir a buscarlo porque lo ve y quiere ir a correr con él y una persona toda de blanco toda iluminada de atrás la agarran a ella y no la dejan y es siempre el mismo sueño todas las noches yo quería saber si eso tiene algún significado ella nunca escucha la radio pero me pidió por favor si el doctor no podría decir qué podría ser bueno oíme se lo voy a trasladar a Antonio porque ahora en este instante no está acá conmigo pero te propongo que te quedes escuchando el programa dale buenísimo escuchamos todas las noches acá con mis hijos bueno contale a todo el mundo que de lunes a viernes a la noche estamos en la pop sí, sí ya te escucha también mi pareja y te está escuchando ahora justamente hoy arrancaba a escucharte mi mamá también ah, excelente bueno te mando un beso gracias por escucharnos quedate dale un beso doctor nos vemos chau chau bueno hoy no está Antonio no será una consulta para el viernes pero claramente la podemos cortar de la cinta testigo para mostrársela Antonio 11 27 84 1073 bienvenidos para los que llegan en la recta final desde ahora y hasta las 12 de la noche con muchas historias en vivo para hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 también podés llamarnos o enviar directamente la palabra vivo vivo y te llamamos nosotros en un audio dos o tres minutos al mismo número 11 27 84 1073 ya sabés 11 27 84 1073 hay más historias hola Héctor buenas noches te habla Lorena de Villa Ballester bueno mi historia es la siguiente yo desde chica soy muy perceptiva veo cosas bueno a lo largo de mi vida aprendí a curar ojeos empachos enfermedad y no me enseñó nadie aprendí estudio metafísica soy muy espiritual me gusta mucho los ángeles es una de las tantas historias que tengo para contarte es la siguiente hace mucho tiempo vivía en Ciudadela y en mis sueños siempre escuchaba a un a un triciclo un triciclo de esos que usan los chicos entre sueños y cuando me despertaba eran las 3-4 de la mañana obviamente no hay chicos que andan a esa hora en triciclo en un departamento o en el barrio o en el lugar y un día me voy a a una tarotista una parapsicóloga que es muy amiga mía y día en las cartas ella me muestra que donde yo vivía había un niño y dice bueno dice quedate tranquila podés ser un angelito pero no está para cuidarte es buenito es bueno y yo sí con razón le conté que yo a la noche escuchaba ese triciclo y me dice bueno por algo está ahí este fíjate mientras que no no te haga nada no sea eh violento no te no sé porque a veces los los que son violentos fantasmas obviamente empiezan a querer agredirte y bueno un día este limpiando mi casa profundamente había dos jarrones muy grandes sin querer se me cae algo dentro del jarrón empiezo a meto la mano en un jarrón grande metiendo la mano ocupaba todo el brazo y saco y empiezo lo de media vuelta el jarrón y empiezo a sacudir de ahí se cae una foto era la foto de un bebé que estaba como pegada dentro del jarrón en un bebé en una cunita de hace mucho tiempo porque la foto es en blanco y negro y bueno ahí cuando vi esa foto inmediatamente se me viene a la cabeza ese bebé que andaba en el triciclo y y bueno cuando lo saqué me puse a llorar porque sabía que era él que algo le había pasado que algo malo le habían hecho y y bueno empiezo a saumear mi casa así el mismo día un día precioso con mucho sol saume mi casa puse saumerios por todos lados prendí carboncitos con diferentes incienso bueno trago y muchas otras cosas más y en eso le cuento a mi familia lo que había pasado y le muestro a mi hermana una foto de lo que estaba haciendo así que cuando le muestro mi hermana después me dice Lorena fíjate en la foto bien porque mirá tenés marcado un triciclo yo no me había dado cuenta en ese momento y cuando lo miro era el dibujo el dibujo de un triciclo en las cenizas de todo lo que había yo saumeado a los días me voy a la casa de esta parapsicóloga que era esa amiga mía Ana y y me dice que que nada que yo había liberado a ese bebé que obviamente había fallecido que vaya a saber las formas que había pasado pero para mí fue un hecho violento o algo de eso y que bueno que él quería eso que yo lo libere quizás de ese lugar oscuro que era el jarrón donde él estaba y bueno de ahí en más lo puse lo tengo conmigo lo llevo conmigo está en un portarretrato es una fotito de blanco y negro lo llamo el ángel librado y y bueno de ahí en más mi vida cambió porque yo estaba en un momento malo y de repente empezaron a abrirse las puertas empecé a a transformarme como ser humano y las cosas me fueron saliendo mejor y a a los meses yo me fui de ese lugar y yo creo que era una etapa finalizada así que nada te mando un abrazo grande espero que nada es uno de los tantos 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 episodios que me han pasado en mi vida pero este fue el mejor de todos te mando un abrazo muchas gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 gracias a todos gracias a todos y a todas hay muchos mensajes por acá me dicen hola Héctor mi nombre es Brian buenas noches estoy manejando un colectivo y no pude evitar frenar y mandarte este mensaje me conmovió mucho la historia del otro día yo también perdí un hijo recién nacido y siempre siento que su presencia me acompaña gracias por todas estas historias quien habla por teléfono hola buenas noches hola si como te llamas Sharon Sharon que edad tenes 9 9 y vos me vas a contar la historia si adelante te escuchamos bueno yo fui una vez a la casa de mi papá y nos fuimos a acostar porque era de noche y cuando mi papá se duerme y todas mis hermanas también lo veo me levanto para tomar agua y lo veo ahí adelante de papá con los ojos brillantes y grandes ¿a quién viste? al San de la Muerte apá ¿a San de la Muerte? sí ¿dónde estaba? al lado de la cama de mi papá ¿y la imagen de San de la Muerte que hacía? ¿lo observaba? ¿tenía alguna actitud amenazante? sí las dos cosas ajá bueno ¿cómo siguió? ¿qué hiciste vos? y también lo tiene tatuado en la espalda ajá algo algo chico Gil y al San de la Muerte ajá ¿y qué pasó con esa imagen que vos viste? la veo siempre todos los días casi todos los días ¿está en tu casa? no en Verónica también lo vi en en el campo pero pero siempre los persigue a ustedes o los cuida o no sé ¿qué sentís vos? a mí a vos te cuida ajá bueno bueno Sharon no 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 que te asusta vos contame ¿qué es lo que sentís? miedo mucho miedo bueno gracias por compartir la historia Sharon te mando un beso chau chau un beso 1127 somos multitarget 1127 84 1073 para hablar en vivo con nosotros ya podés escribir la palabra vivo dos puntos el título de la historia al 11 2784 1073 te espero en vivo desde Pilar soy Sabrina nos hacen el aguante a la policía de Pilar por lo menos hasta las 12 gracias Héctor qué buena tu participación en el podcast un mundo maravilloso no esperaba ese final es verdad participé gracias a la gente que me convocó hola Héctor soy Alberto trabajo de seguridad la radio está buenísima aprovecho para saludar a Noelia Custodio que siempre me tira buena onda gracias Noelia querida gracias por estar ahí también quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches Cristian Cristian Fernández qué tal Cristian querido bienvenido te escuchamos hola quería contar una historia de hace tiempo que me pasó porque yo estoy privado de libertad y tuve un suceso que me me desplomé de la nada y médicamente estuve muerto durante una hora eso está en los registros de enfermería y todo y me desperté en la enfermería estaba entubado y ese suceso me pasó tres veces y cuando pregunto qué pasó nadie ningún médico sabe explicarlo y después de que me pasaran estas cosas tres veces veo cosas que no había visto antes veo personas que intentan hablarme de noche normalmente a partir de las tres de la mañana a las cuatro me despierto y qué estas entidades o estas personas espirituales que ves que intentan transmitir o qué te dicen no lo sé porque mueven la boca pero no no le sale la voz es algo rarísimo pero son espíritus muertos yo creo que sí porque en este lugar ha muerto mucha gente y están vestidos como se viste la gente normalmente aquí adentro y cuando me acerco porque no no es que tenga miedo me acerco porque como que me quieren hablar me acerco porque no escucho sí y por más que me acerque no le sale la voz no sé qué quieren hablar qué raro che qué impresión igual me impresionó mucho que estuviste muerto clínicamente sí sí de eso hay hay papeles o sea hay pruebas qué locura tuve una hora aparte me acuerdo de antes que me que me desplomara supuestamente porque me dijeron la policía la gente que me vio miré el reloj antes porque estaba trabajando y había pasado una hora exactamente y lo raro es que durante esa hora que no que estuve clínicamente muerto no vi lo que dice todo el mundo que ve que ve una luz al final del túnel no viste nada de nada de nada 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 solamente me desperté de golpe y estaba con todos los médicos arriba con muchos tubos en los brazos en los brazos tensiones que me ponían qué bárbaro eso es lo raro que a partir de que me pasó eso es que veo estas cosas claro che gracias por compartir tus historias muchas gracias a ustedes por escucharnos te mando un abrazo igualmente chau estamos en vivo historias de todo tipo ya sabes para hablar en vivo conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 2784 1073 o la podes grabar en un audio de whatsapp Héctor soy Susana viajo de lunes a viernes en el tren Sarmiento y te escucho me emociono a menudo con las historias que cuentan soy de esas personas que no lloran nunca pero vos lográs que algunas lágrimas aparezcan buena vida para todos gracias por estar quien habla por el teléfono buenas noches hola si como te llamas Héctor hola si mi nombre es Tomás Tomás bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia hola si bueno primero que todo quería agradecerte por este programa la verdad que a mi me gustó mucho te escucho todas las noches cuando salgo de trabajar y bueno te quería contar de que a mi me pasó algo muy perturbador cuando yo era chico era una historia que bueno varias veces escuché también de muchas personas que le pasó lo mismo pero bueno es cuando yo era chico mi madre me dijo siempre que ponga sal en la puerta porque porque nosotros creíamos mucho en esto de los fantamas todo esto y yo nunca le hice demasiado caso y una vez bueno me dijo se tuvo que ir de viaje y me dijo que no me olvide de ponerle la sal y yo para no olvidarme me puse una alarma desagarré y la puse puse la sal todo y justo esta misma noche de repente me tocan la puerta me dice que era la policía y cuando le abro la puerta me dicen a ver si podían pasar yo le dije si por supuesto y cuando ve la sal me dice como que la saque yo le dije no para que pase por encima me dice no está bien vuelvo al otro día y le digo bueno está bien dale y al otro día no volvió y la verdad que me puse muy raro porque cuál era el problema cuando le contesto a mi madre le digo que era uno de esos espíritus que ella ausentaba ah que se te presentó a vos claro o sea que era una trampa así es es fuerte loco lo que contás gracias por compartirlo te mando un abrazo un abrazo chau yo lo había escuchado se acuerdan que el otro día se lo plantea las heras esto de que si te golpean la puerta en el medio de la madrugada nunca hay que abrir y mucho menos si ves por la mirilla de la puerta o por por la cerradura si ves que del otro lado no hay nadie parece de película pero esto pasa de verdad estas son historias reales Héctor estoy escuchando voy en el colectivo 63 de Federico Lacrosse hasta Mataderos los escucho todas las noches un gran abrazo soy Blanca de Mataderos hola Héctor soy Fabi somos Fabi y Diego escuchamos todas las noches desde Vigo, España saludos para todos nos encanta la radio buenas noches Héctor soy Claudio policía de Lomas escuchando todas las noches de guardia mientras hago el recorrido hola Héctor soy Julio el forense de Guernica presente como todas las noches desde La Morde la radio muy buena estoy con mi compañera escuchando la radio dice le comenté que es muy buena estamos enchufados puesto de seguridad en la provincia de Corrientes ¿quién habla? buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo te va a estar? bien ¿cómo te llamas? Laura de Londo 4 hola Laura bienvenida te escuchamos sí yo te había llamado de oportunidades ajá y contame sí te cuento esta historia que me pasó en Campana en el 2007 yo ahora tengo 51 bueno yo estaba fui de casera es una casa enorme digamos estaba cerca del río la casa esta sí y fui con con el padre de mi hija que digamos y con con mi otra hija más chica en ese entonces Sofía tendría siete años y yo estaba embarazada de mi segunda hija esto fue por el 2007 bueno mi hermana me dijo a mí para ir a cuidar una casa en Campana ¿no? que era amiga de ella una maestra digamos ¿me seguís? sí bueno entonces agarré yo y le dije a mi hermana sí le digo yo vamos a ir me dice bueno ustedes arreglan después con esta señora el pago bueno resulta que nosotros fuimos con mi hija y todo a Campana fuimos a a la casa es una casa enorme digamos una casa enorme y tenía digamos este tenía escaleras y todo bueno una noche como la segunda la segunda vez no el segundo día que nos quedamos nos pasó algo que no lo puedo creer y ni yo digamos y mi hija me decía que era verdad entonces yo agarré y esa noche había una tormenta una tormenta pero una tormenta caía agua de un montón de agua sí resulta que de repente se nos apagó la luz digamos se nos apagó la luz y y entonces yo le dije al padre de que al padre de mi hija le digo mira anda a hacer algo porque se cortó la luz y estaba lloviendo terrestrialmente y resulta que a nosotros se nos cortó la luz digamos en las otras casas había luz y en la casa de al lado también había luz solo ustedes se ve que saltó los tapones pero no sé porque algo ocurrió ahí en esa casa ¿entendés? ¿qué cosa? algo paranormal decís entonces él agarró y fue a la casa de al lado a pedir un alargue un alargue grande sí un alargue grande viste para ponernos luz digamos y llovía torrencialmente cuando nosotros nos acostamos a la madrugada viste mi hija me decía mami yo no puedo dormir alguien me tira de los pies Dios digamos no puede ser Sofía dormí con la luz prendida le digo yo no mami me tiran de los pies cuando yo voy a dormir también apagamos la luz porque estaba todo oscuro no había cortado la luz entonces había un velador que nos dio luz el hombre y no puede ser que en toda la cuadra haya luz y nosotros no entonces yo siento ruido siento ruido a la noche a la madrugada después resulta ser que cuando yo le comento a mi hermana me dijo que ahí había muerto un hombre en esa habitación ¿sabés que miedo me agarró y querida me imagino me imagino mira todos los eventos que había alrededor de esa muerte che gracias por contar la historia te mando un beso bueno dale Héctor muchas gracias gracias por acompañarnos son los últimos minutos hasta las 12 de la noche en la República Argentina de este miércoles 30 de marzo del año 2022 estamos en vivo para hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27841073 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27841073 graben audios de whatsapp también ya saben si te llaman de ivope o te envían la encuesta por correo electrónico la encuesta de medición de audiencia tenés que responder que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás pop radio 101.5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás pop 101.5 señoras y señores con estas historias yo les propongo salir del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal buenas noches Rosy he escuchado tu comentario de que la gente se burla en la radio me traes recuerdos de otro locutor muy conocido el patito galván que hacía un programa en la energy los días martes sobre lo que la gente le pasaba sobre lo paranormal él tampoco creía mucho sin embargo un día lo llamó una vidente y le dijo unas cuantas cosas y después él desapareció con ese programa y de la televisión no se puede burlarse de lo paranormal porque estamos rodeados porque estamos rodeados de entes programa muy bueno y nosotros con mi señor lo escuchamos todas las veces que podemos es muy interesante y te agradecemos por el programa gracias por tus palabras loco hola chicos buenas noches soy Laura de otro 4 la pregunta que preguntaste recién creo que la gente no tiene noción de lo que de lo que de lo que se habla digamos son historias que del otro lado cuentan historias que le pasan a la gente son historias verídicas son historias que la gente le pasa a mi me pasó por eso yo te lo conté tengo muchas historias pero no se tienen por qué burlar de vos no se tienen por qué burlar de la radio no se tienen por qué burlar del programa que vos haces porque está mal son mal educados y para mi está mal lo que pasa que bueno no les pasó a ellos lo que a nosotros nos pasó las historias que contamos todos los oyentes y bueno no te tienen por qué faltar el respeto porque vos es un laburante como todos y mereces el respeto como todos acá soy Laura y bueno espero que te guste lo que te he contado mi respuesta hacia vos después te voy a contar otras historias que me pasó esto muy buena la radio lo escucho siempre y espero que esa gente piense y que no no se ría del programa ni tampoco se ría de vos porque es una falta de respeto hacia vos y hacia los oyentes que contamos nuestras historias y escuchamos muchas gracias yo el otro día hablaba de la gente que se burla se toma en juego del programa la noche paranormal dan los fantasmitas no se nota que no nos escuchan y también hay muchos que hablan por enojo porque la verdad que siempre se habla del que le va mejor que uno vos no hablás del que está bajo tuyo hola Héctor buenas noches mi nombre es Daniel de Mar del Plata te sigo desde el 14 te he perdido en algún momento después buscándote te volví a encontrar por redes y bueno ahora que volviste a la pop espectacular te he contado alguna historia el programa me parece espectacular creo de que ayuda mucho porque no con cualquiera se puede hablar de estos temas y es un espacio que me parece que está buenísimo no deja otra cosa que hacer bien porque de alguna forma podemos hacer una catarsis de alguna forma te puede aclarar algo el doctor Laceras también así que nada opino igual que vos el que se ríe del programa la verdad no entiende nada tendría que buscar otra cosa porque tanto la tele como la radio libre no te gusta cambiar abrazo enorme para vos la mona y todo el equipo gracias loquito yo te escucho de lunes a viernes y te estaba escuchando lo que dijiste hoy lunes 28 la gente que por ahí se burla pero bueno que vas a hacer hay de todo no es cierto pero existen cosas otro día te voy a contar muchas historias que tengo alguna vez ya te conté yo soy Susana de Villa Libertad seguí adelante la verdad que eso es un ser especial todo tu equipo y bueno que va a ser el que no cree que no crea yo tengo tengo cosas y te digo para nosotros justo hizo 7 años que murió mi hermano los otros días me pareció verlo mira y acá en la casa y no me dio miedo para nada al contrario fue una cosa así de un segundo te lo puedo contar a vos y ya sé como vos decís gracias por confiar en nosotros claro porque la gente puede pensar ah está loca o qué sé yo bueno te felicito y como siempre seguí adelante gracias chico quien llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super miércoles 30 de marzo del 2022 yo llegué a las 12 de la noche Héctor mandame un audio al 11 27 84 1073 hola Héctor hola loco llegamos a las 12 acá Aniko Cribar excelente lo suyo está hace unos minutos viviendo fantasmas fantasmas que nos dejan propina rata fantasma rata Héctor hola llegamos a las 12 vamos guacho para la norma vamos loco que nos vamos vamos Héctor nos llegué a las 12 con vos laburando como tiene que ser querido vamos otra noche paranormal quien llegó a las 12 de la noche 11 27 84 1073 acordate que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor buscame en YouTube Héctor Locutor apretá el botón de suscripción suscríbete gratis al programa y haces maratón de la noche paranormal hola Héctor hola loco llegamos a las 12 vamos guacho para la norma aguante paranormal Héctor llegamos a las 12 terminando de laburar para la norma saludos loco bueno Héctor llegamos a las 12 estoy presente desde la morgue como siempre muy bueno el programa ay 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 bueno loco un abrazo para vos también chicos nos vamos Graciela gracias por todo gracias por el aguante gracias por estar del otro lado sigan usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio gracias por ver el virus gracias por ver el video gracias por ver el video y nos vemos en el próximo próximo video no Gracias. 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 Gracias.